Empezamos. Bien. Bueno chicos, bienvenidos a todos. Es un gusto estar por este medio. Primero, aunque todo, dale la bienvenida a todos, especialmente a los amigos que están afuera y esperando primero que se encuentren bien con esta situación de la pandemia. El tema que nos acopete hoy día a hablar es un tema muy, digamos que extenso. Vamos a tratar de resumir en los puntos más básicos, pero es un tema muy complicado para muchos forenses. Yo sé que acá hay estudiantes, hay egresados, hay psicólogos que ya trabajan en el entorno judicial y forense. De repente también hay otras profesiones. Pero lo importante es entrar a la mente de un evaluador es el tema más complicado para los forenses. Los forenses que me escuchan supongo que coinciden conmigo. Evaluar el perfil psicosexual de un agresor es el tema más complicado para muchos. Yo recuerdo cuando empecé, por ejemplo, en mi chelo público acá en Perú, evaluar a un agresor sexual era muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente al agresor sexual no le sacas mucha información como si lo sacaras a una víctima, ¿no? Porque lógicamente él va a venir en una etapa de simulación, de negación, de manipulación, de encubrimiento, de justificación, de evasión, etc. Y aportando argumentos muchas veces ilógicos en caso de ser un violador. Ahora, entonces, el tema de violación es tan complicado como evaluar, por ejemplo, veracidad de testimonio, ¿no? Para muchos forenses. Entonces, este tema que vamos a trabajar se llama entrando a la mente de un violador, ¿no? ¿Por qué una persona pues llega al acto de violación, no? Entonces, antes de entrar a este punto, voy a hacerlo yo, tratado de hacerlo dinámico, porque realmente el tema es un poquito largo. Y antes de empezar este punto, quiero que leamos este mensaje del doctor Matamoros, que es muy bueno, de México, y gracias a la de México que me comentó, que se lo investiga mucho en el tema sexual. Dice, estamos en esta senda de la vida de un constante aprendizaje, ¿no? De una autorreflexión, de admisibles errores, de acondicionar y jamás de lo contrario. El doctor tiene mucha razón en este aspecto, ¿no? Siempre estamos en constante aprendizaje. Todos aprendimos en el camino, con ensayo y error, con experiencias. Todos tratamos de aprender de otras personas, aprender de la propia experiencia. También las casuísticas te enseñan a darte cuenta de cosas, ¿no? Y eso es muy importante porque nosotros tenemos que admitir nuestros errores. Con las personas, cuando hemos peritado, muchas veces no hemos encontrado lo que hemos querido, y muchas veces esos errores se nos han hecho ver en nuestras caras, por ejemplo, después. Ya sea en juicio, o ya sea con otros actuados, ¿no? Y tengan en cuenta eso, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado también de joven a veces, o antes cuando empezaba, yo evaluaba a un presunto violador y normalmente, aparentemente, lo veía sano. No le encontraba ninguna patología, por más que salvara su vida sexual. Porque lo que busca el perito forense en la esfera sexual es encontrar algún tipo de patología, algún tipo de aversión, algún tipo de característica psicológica típica de un presunto agresor sexual. Y teniendo en cuenta, pues, que el violador de 100 al mucho 2 te dirán la verdad. El 1% de repente, si te acepta su error, el resto no te lo va a aceptar. Y va a depender de la experticia y la forma del perito de abordarlo, y poder realmente empatizar tanto con el agresor para que pueda sacar la información. En muchos países, inclusive, la violación es una forma como lo hacen junto con el criminólogo. A veces no necesariamente lo hace netamente el psicólogo. Muchas veces en otros países lo abordan junto con el criminólogo, con el expediente judicial, y de esa forma tratan de descubrir eso, ¿no? Antes de empezar, entonces, en términos generales, quisiera preguntarles solamente a dos asistentes, sé que hay muchos. En términos generales, díganme ustedes a ver, ¿por qué creen que una persona comete un delito de violación? ¿Qué ocurre en su mente del sujeto? ¿Qué ocurre, por ejemplo, por qué una persona abusa de niños, abusa, por ejemplo, de ancianos, de adultos, adolescentes, y hasta de sus esposas mismas? Hoy día tuve un caso, por ejemplo, que estaba revisando un expediente donde una persona violó a su propia esposa y estaban separados, ya no tienen nada. Pero la señora se separó, se fue a vivir a otro hogar, inició la relación con otra pareja, los hijos los tiene la señora, él lo visita, pero cuando él se entera de que tiene otro, como dicen acá gradualmente, que tiene otro marido, otra pareja, el hombre aprovechó que no estaba el marido, se fue a la casa, entró y la violó. Y ya no tenía por qué hacerlo, porque ya no son pareja, ya no están, ya están separados hace tres años y violó a su esposa, por ejemplo. Entonces la violación se da con niños, con adolescentes, con adultas, con ancianos, hasta con parejas y esposos. Yo le voy a preguntar a ustedes, para que más o menos a ver me den una razón, ¿por qué creen ustedes que las personas cometen violación? ¿Qué ocurre en sus mentes? A ver, o algún voluntario, a ver, cualquiera que quiera hacerme, quiero escuchar a dos personas o tres personas. A ver, ya, te escucho. A ver, Normita, Normita va a darme una opinión. Yo creo que el primer caso que usted expuso sobre esa mujer con su esposo, puede ser por accionar el poder, como que en ese caso, a modo de posesión de su pareja, ejerce el poder dejando en claro que él es como su posición, o sea, costificando a la víctima. Excelente, Yanina. Y, Yanina, ¿cómo está? Buenas noches. No se preocupe. Y, bueno, la mayoría de estas personas que distorsionan su, que está obviamente alterada su conciencia, pues tienden a ejercer el poder mayormente con los niños, o la mayoría de sus víctimas son mujeres indefensas, por eso es que siempre el violador las persigue, o como que calcula sus pasos como si fuera una presa, como si tuviera que poseerlas, ¿no? Perfecto, muy bien. Ese es su punto de vista. Gracias, Yanina. Yanina, y lo que dices es muy cierto. Antes de empezar, es muy cierto entender esto. No existen perfiles definidos, ¿ok? No existen. Existen características predisponentes. Y en caso de la pareja que tú me has mencionado, es muy cierto. Hay una situación de dominio sobre poder, lucha de dominio y sometimiento. Hay una teoría de Holmes que habla sobre que hay violadores con características de dominio sobre la mujer, al cual lo ven, pues, como un objeto más que como una persona, y que de su propiedad así se hayan separado. Y juran que nunca pueden tener a nadie más que a él, así estén separados, y que él tiene el derecho de poseerla cuando él quiera. Esa es la violación de típico de parejas que son esposos o enamorados, ¿no? Y esa es una característica, de las muchas que hay. Pero también hay características de violadores sádicos, hedonistas sádicos, tipo Ted Bundy, por ejemplo, que violaba a mujeres porque se parecían a su madre. Ustedes saben que Ted Bundy, por ejemplo, no tuvo madre. Ted Bundy le abandonó a su madre. Su abuelo era el que lo crió, pero era un hombre muy malvado. Mucho lo pegaba. Ted Bundy no tuvo amor de padre de niño. Era un hombre que descubrió que su madre era su hermana cuando él tenía 16, 17 años. Y al descubrir eso, para él fue muy impactante, ya que saber que su hermana era su mamá, la hermana mayor, él comenzó a odiar a su hermana y desplazó la relación hacia todas las mujeres. Por lo tanto, él mataba a todas las mujeres en representación de la figura materna. Esos son otro tipo de violadores. Los violadores que son psicópatas. Entonces, hay que diferenciar que hay mucha gama de violadores, de motivaciones. Por lo tanto, no existe un perfil definido y qué es lo que vamos a trabajar acá ahorita en este momento. Entonces, es muy importante que ustedes vean acá, por ejemplo, primero revisemos la estadística de Perú. Ya que hay chicos que son de otros países. En Perú, la incidencia en violadores es alta. Este reporte del INPE, bueno, el INPE es un instituto nacional de penitenciario en Perú para los que son de otros países, como el INPEC en Colombia. Y, por ejemplo, en el Perú, en esta estadística de 2019, se ve acá que el 7.9% de la población penal están internos presos por violación sexual. Miren qué alto, muy encima de lesiones, muy encima de tratas, muy encima de homicidios, muy encima de tenencia ilegal de armas. El tercer delito es violación. Por lo tanto, la violación es demasiado alta en este país y creo que es algo que compartimos muchos países. México no escapa de eso. Colombia también. Colombia tuvo a Garabito, el psicópata sexual, que también fue muy enfermo, muy perturbado respecto a la violación, y es muy alto. En Perú, por ejemplo, la incidencia alta se da en mujeres y se le va demasiado. Miren, de 2012 al 2019, las mujeres afectadas por violación sexual en el CEN, el CEN es un centro de emergencia mujer que atiene a mujeres con víctimas de violencia familiar y de violación sexual, de este cuenta la incidencia altísima, y de este cuenta que la incidencia más alta en Perú se está dando entre mujeres entre 18 y 59 años abusadas, más que niñas, según reportes del CEN. Se abusan más adolescentes y adultas. Y aquí quiero partir, ¿por qué? Porque es muy diferente la característica de alguien que abusa a adolescentes que alguien que abusa a niños. Vamos a ir de aquí a las investigaciones y a las teorías. Entonces es importante en Perú tener en cuenta que todo forense debe saber sus bases teóricas legales. Si no, no es forense. En México supongo que ocurre lo mismo, en Colombia ocurre lo mismo, y las leyes de cada país tienen particularidades similares, pero muchas veces sí tienen diferencias en muchos aspectos. En el caso de Perú, todos debemos conocer el aspecto legal de los delitos. ¿Por qué? No es porque seamos abogados, yo sé que la mayoría son acá psicólogos, pero debemos conocer, perito que no conoce los aspectos legales a evaluar, se pierde. ¿Ok? Es como, por ejemplo, si te dicen evaluar con pecado parental de adopción, tú tienes que conocer mínimo la ley de adopciones, tienes que conocer criterios de adopción. Igual que en violencia familiar, tienes que conocer la ley de violencia familiar para saber qué vas a evaluar, ¿no? Qué vas a evaluar en violencia familiar. Igualito para violaciones, ¿no? Yo tengo que saber la normativa de violación, el artículo 170, 171, 72, 73. ¿Por qué? Porque yo debo saber qué es lo que se... cuál es el acto punible como forense para yo poder evaluar eso en una persona. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, que existen... Bueno, en Perú existe esto, en otros países no tengo idea cómo será, pero en Perú, por ejemplo, en el artículo 161 es violación a personas en estado de inconsciencia y imposibilidad de resistir, ¿no? Después de haberla adopado o la haber... Y ojo, no necesariamente son psicópatas. Le voy a contar breve un casito porque quiero ir con un caso para que podamos entrar en el mundo de la mente del violador. Un joven, este es un caso que yo evalué, un joven invita a su enamorada, a su departamento, compran ron, compran licor, y invita a dos amigos universitarios, es decir, tres universitarios, la chica que es enamorada de uno de ellos, ¿ok? Muy jóvenes, y comienzan a tomar ron, toma ron, toma ron, se marean toditos. En el departamento, el chico lo lleva al cuarto a su enamorada y se acuestran y tienen relaciones, ¿ok? Después del chico sale y llama a sus amigos que pasen por ella. Y el chico estaba borracho. Entran los dos y al final de los tres se abusaron de la chica. La chica reacciona en el segundo, tercer amigo, si más no me equivoco, y es cuando sale la chica corriendo del departamento, desesperada. Se dio cuenta que los tres habían abusado de él. Lógicamente, este chico no tenía ningún vínculo afectivo, supongo, para poder, pues, darles, como se dice, en bandeja a sus amigos. Eso ya era un poco trastocado, ¿no? En este aspecto, por ejemplo, es un delito de violación de personas en estado de inconsciencia o incapacidad de resistencia, ¿no? Que estaba tomada, alcoholizada, o parada, drogada, y que aprovecharon la situación para hacerlo. Pero en este tipo de violación, por ejemplo, no se puede constituir como psicópata el violador. ¿Por qué? Porque es un acto social oportunista. Que Beckley, más adelante lo va a hablar, le voy a explicar, es otra característica del violador oportunista que ve la opción y actúa en el momento, sin respetar, pues, la motivación o el derecho de la víctima de querer, de consentir el acto sexual. Pero no se convierte en psicópata, ¿por qué? Porque no fue planificado, no fue premeditado, no fue estructurado, que los vamos a poner a la calle, porque fue un acto del momento y la reacción de ese muchacho más que todo es que es una falta de control del impulso sexual, un hedonismo al placer y una inmadurez psicosexual que lo lleva a hacer eso. En cambio, si fuera psicópata, tendría que programarlo y tendría que ser un patrón de conducta constante en el tiempo, tipo Ted Bundy. Ted Bundy, por ejemplo, violó más de 60 mujeres, pero él las planificaba. Bueno, voy a capturar a ella, voy a hacer este plan, voy a hacerme que se me caen los libros, se acerca a ella, la meto al carro, la llevo, la violo y la mato. Y Ted Bundy mató muchas mujeres así y violó muchas mujeres así. Entonces, tenemos que coger la ley porque ver qué vamos a evaluar. En caso de, por ejemplo, el artículo 171, el perito debe evaluar pues estado de madurez psicosexual en el presunto agresor, que fue una situación oportunista. Y hay otras leyes, como el 172, de violación de incapacidad de resistencia por una cuestión de anomalía psíquica o retraso mental que se encuentra en capacidad de resistir. En este artículo, por ejemplo, en la ley peruana, es punible, es sancionable, por ejemplo, si una persona viola a una persona con retraso mental. Si la víctima tiene retraso mental, lógicamente le aplican el artículo 172 de nuestra ley, de nuestra legislación. Y nosotros, como psicólogos, ¿dónde vamos a ponernos? En el lado de qué es lo que voy a evaluar. Entonces, si el acusado que me traen a mi consultorio me dicen, a él se le acusa de haber evaluado a una niña con retraso mental, automáticamente se me prende el foco y yo tengo que sacar algo que se llama el objeto de pericia. ¿Qué es lo que voy a evaluar? Y automáticamente yo tengo que deducir ¿cuáles podrían ser las características típicas de alguien que viola a una niña con retraso mental? ¿Cuáles podrían ser? Entonces, ahí vienen las teorías básicas de determinar un perfil de un agresor sexual. Para empezar, una niña con retraso mental leve es una persona más manipulable, más se puede inducir, se la puede manipular. ¿Y quién puede acercarse a esa niña para poder atacarla o acosarla sexualmente? Alguien que puede o no puede tener vínculo social como persona de su propio grupo etario. Si Juan Pérez lo hizo y Juan Pérez tiene, pongámosle, 20 años, pero él es muy tímido, no tiene habilidades sociales, es muy cohibido, es esquizoide. Yo sé que ustedes me entienden que es un esquizoide y no puede tener ese tipo de vínculo y tiene por acá su pulsión sexual que es normal, la libido, la pulsión sexual de Freud es normal y tiene eso que descargarse y tiene que expresarse para que no se convierta en un conflicto sexual. Entonces, ¿qué hace ese joven si no puede tener a ninguna pareja en su propiedad? Si no puede cortejar, enamorar, acercarse, galantear, tener una vida normal, estable y afectiva con alguien. ¿Qué hace? Tiene que canalizar su sexualidad. Y si ese joven agarra y lo canaliza con una niña, entonces estaríamos hablando de un trastorno, de repente una persona de tipo esquizoide con carencia de habilidades sociales para el enamoramiento y el cortejo con su propio grupo etario. ¿Qué podría estar constituido dentro de una inmadurez y conflictiva psicosexual? Entonces nosotros vamos apuntando hacia las víctimas. En este caso, la víctima con resistencia, lógicamente, no todos los violadores van a atacar a víctimas con retraso mental. Entonces tenemos que ver dos puntos importantes. La personalidad y el comportamiento habitual psicosexual del supuesto agresor. ¿Ok? Porque una persona que tiene habilidades sociales, por ejemplo, un narcisista, desde mi experiencia, yo creo que muy pocas veces atacaría a una niña con retraso mental. Sus víctimas serían jóvenes, adolescentes, hasta inteligentes. Ted Bundy era un psicópata narcisista y sus víctimas nunca se metió con retraso mental. Solamente eran mujeres elegantes, inteligentes, universitarias, que a él le iban a dar empoderamiento y que él, por su sadismo sexual, pues las mataba y las debollaba. Entonces, recuerden eso, que eso está, tiene que ver mucho la personalidad con la sexualidad. Y así, el psicólogo forense entonces debe conocer todos los artículos de la Constitución para poder darse cuenta qué es lo que busca evaluar tanto a la víctima, bueno, como en este caso estamos tocando el violador o en el violador. ¿Ok? Y tenemos pues acá el artículo también de 173, también, que nos habla de la persona que viola a menor edad enseguida de muerte, que es diferente. Si yo, como fiscal, como juez, como abogado, te mando a ti, a alguno de ustedes, a ver, le mando a un forense acá que esté, y le digo, por favor, evalúeme a esta persona que está acusada de haber violado y haberla matado o haberla descuartizado y enterrado. Al toque, mi cerebro tiene que carburar una hipótesis. ¿Una hipótesis en qué? En que no solamente la violó, sino también la mató y la descuartizó. Entonces, sería otra constitución de caracterológica de la conducta de la agresión sexual. Entonces, poco a poco vamos a entrar a entender de que tenemos que conocer la normativa legal para saber ante qué personas estamos. ¿Ok? Lógicamente, nosotros nos damos juicio de valor, nosotros no decimos si lo hizo o no lo hizo, eso ténganselo claro, porque el psicólogo nunca dice menor afectada sexualmente por violación sexual de su tío, nunca va a decir eso, eso es antiético, eso no nos permite la guía, solamente desciframos las características o desciframos la afectación de la menor que se compatibilice con el hecho, nada más. Y, por ejemplo, en este caso también es muy importante porque si ya me dice el fiscal que la mató y la enterró, lógicamente yo tengo que evaluar patologías más graves, posiblemente ya psicopatía o posiblemente psicotismo, porque una persona que viola y mata ya tiene que entrar dentro de un cuadro psicótico, ¿no? Tipo el ángel de la muerte, tipo el monstruo de Parcona, ya gente que tiene más patología o posiblemente sea hasta un asesino serial de tipo violador, tipo Richard Ramirez, el asesino nocturno o Ted Bundy que no solo la violaba sino también la mataba. Entonces, ahí estamos hablando ya de una psicopatía. Entonces, el perfil de violador no es único. Y ahorita vamos a entrar a demostrarlo más a profundidad. Y entonces, antes de empezar, lo que yo quiero que quede claro es que debe leerse su legislación. Valoración de la persona bajo autoridad de vigilancia, la seducción, acto contra el pudor, por ejemplo, bajo autoridad, un maestro hacia su alumna, por ejemplo. Y a veces dicen cuando le preguntan a alguien, ¿por qué una persona viola? Y el común de la sociedad dice, es un enfermo mental. Y nos equivocamos. Muchos violadores no son enfermos mentales. No tienen trastornos. No son psicóticos. No son locos. Son adaptados. Ted Bundy era abogado, era psicólogo, era un estudiante, trabajaba. Es más, en su juicio él mismo quiso defenderse como abogado. era una persona adaptada y era un violador en potencia y era un sádico sexual. Violaba y mataba. Entonces, saquémonos de la cabeza de que el violador es sinónimo de loco. No es loco. Es adaptado. Lo que tiene problema es en la estructura de su comportamiento sexual adaptado, que es lo que vamos a tratar de ver poco a poco. Entonces, nosotros debemos saber todo lo que tenga que ver con la legislación. Y es muy diferente, por ejemplo, si a mí me dice el fiscal, mira, vas a evaluar a una persona que está acusada de acta contra el pudor y a una persona que está acusada de violación y asesinato de la víctima. Totalmente distinto. Si me manda con acto contra el pudor, ¿qué es un acto contra el pudor? Aquella persona, lógicamente, pues, que toca sus partes íntimas o que la besó o que le tocó y nada más. Es muy distinto a que la viola y la mata. Totalmente diferente. Entonces, ahí hay que ir a ver más o menos nuestra hipótesis para ver, puede ser psicótico, puede ser psicópata, puede ser asocial, puede tener un trastorno de pensamiento distorsionado frente a la conducta sexual, pero puede ser adaptado socialmente. Tenemos que ir viendo de acuerdo al tipo de delito que nos van dando. Y, este muy importante y también acá va otra pregunta, ahorita voy a acoger a uno más para que se haga más ameno todo, es el artículo, bueno, en nuestro país, el artículo 168A nos habla del tratamiento. ¿Se rehabilita o no se rehabilita en un penal un violador? Cambia, ¿se rehabilita, se adapta o no se adapta? A ver, un voluntario, por favor. Uno o dos voluntarios, máximo. para poder hacerlo más ameno. Qué pena, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Dime. Pues realmente es complejo ya que, bueno, hablamos a nivel Colombia, yo soy de Colombia y realmente tuve la experiencia de compartir en un espacio penitenciario y carcelario. Digamos que, en cuanto a la resocialización es muy complejo porque los profesionales pues enfocados en salud mental son muy pocos. Entonces, es muy complejo trabajar con cinco mil personas privadas de la libertad y que, no sé, por ejemplo, mil de esas sean personas que estén condenadas por delitos sexuales. Imagínate, unos tres profesionales para trabajar toda esa cantidad de personas es muy complejo. Entonces, yo siento que los temas de salud mental en torno a esa población en mi país están un poco atrasados. Bueno, pero no es la única, te diré, creo que tu país Colombia está tan igual como nuestro país Perú porque en Perú, bueno, la mayoría de acá que no son de Perú, nosotros también pues los violadores también meten a un penal y les dan un plan de tratamiento, ¿no? Con el órgano técnico de tratamiento, con un programa psicoeducativo, pero también la eficacia es muy baja. ¿Pero por qué? Porque realmente pues hay diversidad de problemas a nivel de la mente violadora, no es un aspecto único, tiene que ver con distorsiones de pensamiento, que para cambiar eso, una distorsión de pensamiento a nivel cognitivo, tengo que hacerlo pues con un vivo conductual, con un psicoterapeuta. Hay distorsiones cognitivas en la esfera sexual que yo no lo voy a cambiar con un consejito, no le voy a decir, hijo, mira, date cuenta del año que le has hecho, o sea, en la vida. Entonces, el problema es logístico, igual que Colombia, igual que Perú, el problema es capacitación, tiene que ser un psicoterapeuta específico en agresores sexuales. Hay programas, por ejemplo, en España, en Canadá, Marshall, hay programas en España también que trabajan ese tema, pero, aquí creo que hay el TAS, pero, este, yo creo que el tratamiento a veces no se torna efectivo porque la mente de un violador es complejo y trabajar, pues, distorsiones cognitivas, trabajar estructuras de la infancia, trabajar conflictos y traumas de la infancia tipo Ted Bondi, que son aspectos no resueltos con la figura materna y que comenzó a generarle un desprecio hacia eso, no lo arreglas aconsejándolo ni dales una intervención psicoeducativa, necesitas trabajar a nivel psicoterapéutico, yo creo que el problema va por ahí, ¿no? Más que otra cosa y también es injusto nuestro sistema y creo que pasa en el sistema también colombiano o mexicano de que un OTT se encarga de 3.000, 4.000 internos y que te pongan pues a tratar tanta gente, ¿cómo vas a intervenir terapéuticamente? Pero el artículo está ahí, la Constitución nos exige de que los agresores se suelen recibir tratamiento y se recuperen para poder redaptarse a la sociedad y salgan pues cambiados y no vuelvan a a delinquir o a violar. Disculpe, doctor. Sí, doctor, dígame. A ver, a ver, es que tampoco si vemos de una manera general no se puede este violador reinsertar en una sociedad, ¿no? Valga la redundancia de decirle que está podrida porque obviamente a lo largo de nuestra vida vivimos y convivimos con personas que tienen alteraciones mentales por así decirlo. En este caso me tocó hacer una pequeña investigación a lo que el famoso gringayo de cómo esta persona se iba a reinsertar en la sociedad y es que vemos como usted lo dice, ¿no? Tenemos a cargo a muchos internos y nuestra constitución si bien es cierto lo pide, pero si la pregunta era no enfocada de que si una persona, un violador se puede reinsertar o no en una sociedad, para mí sería declinante reinsertar porque son patologías que vienen ejercidas o ya tratadas desde la infancia y es algo no por parte genética sino que yo lo vuelvo a repetir porque sigo haciendo un estudio y quiero lograr ser una buena profesora, aún sigo siendo estudiante pero yo creo que valga la redundancia mil veces decirnos que la familia es el pilar importante en el desarrollo de una persona si tú quieres subir un índice más a la tasa de violadores en este caso sea de Perú sea de Colombia sea de Argentina sea de donde sea lo que va a cimentar esos pilares va a ser tu familia y como psicólogos podemos ser muy bien profesionales yo aparte soy madre y todos los días convivo y hago un estudio sobre mis hijos y he llegado a la conclusión de que la mejor tesis que yo pueda presentar es hacia mis hijos muy bien digo así porque lo estoy experimentando muy bien la reinserción de un violador se daría en este caso sería yo no sería algo muy lejano se daría es como que usted me dijera la curiosa paradoja de que los hombres cambian hay personas que cambian no solamente los hombres pero todo demanda de tiempo y más que todo de voluntad muy bien creo que ustedes como colegas lógicamente que trabajan algunos en la parte terapéutica deben aportar en ese punto de vista para que los penales se den un efectivo tratamiento la ley nos los dice la ley nos los manda está en la constitución está todo esto pero para nosotros a veces es complejo porque realmente bueno los forenses no hacemos tratamiento solo evaluamos pero de todas maneras lo que encargan al INPE al OTT es rehabilitarlo al agresor sexual y yo creo que debería pues dárselo de una manera más efectiva en el sentido de que ustedes también aporten ese aspecto para que pueda realmente funcionar porque hay unos que sí reinciden y hay otros que no pero va a depender de las características de las personas por ejemplo si es un violador con perfil psicopático tipo Ted Bundy que es un psíquo sexual hedonista es más difícil realmente es muy complicado pero si es un violador tipo oportunista como hablaba Beckley que lo voy a mostrar más adelante es más fácil su reinserción porque fue un acto aislado eventual no fue un acto estructurado como patrón de conducta y lo que tú dices es muy cierto si es que tiene traumas muy marcados durante su infancia o conflicto no resuelto respecto a la sexualidad peor todavía por ejemplo que haya abusado sexualmente y que realmente eso no sea un aspecto psicológico solucionado no sea una experiencia de vida un círculo de experiencias tratado puede ser que realmente pues lo vuelques en la sociedad también o sea va a depender de cada uno por eso que vamos a tratar de discernir algunos aspectos básicos para poder entender un poco la mente de las personas ya antes de entrar a hablar de la mente violadora y las investigaciones acá es muy importante que tengamos estos conceptos básicos que nos dice la OMS no la OMS nos dice que el abuso sexual infantil es cuando se involucra una menor en una actividad sexual en la que no comprende totalmente y por qué no comprende pues su desarrollo madurativo biológico psicológico social ustedes como colegas saben que el aspecto tiene tres componentes biológico psicológico social es lo que nos dice la OMS respecto al abuso sexual infantil la National Center que nos habla nos habla de los contactos interacciones entre niños y adultos cuando un agresor usa a un niño para estimularse sexualmente en caso del abuso sexual infantil caso por ejemplo de los pedofílicos para abusar sexualmente de una persona y recuerden también ustedes como colegas de que no podemos tampoco etiquetar a una persona de pedofílico solamente por un hecho único ok o mejor dicho a ver yo les cuento algo una experiencia propia yo vi una colega que le puso de diagnóstico de conclusión pedofílico a alguien que porque le contó en su historia sexual que había soñado que tenía relaciones con una chica estudiante con ropa de colegio que tenía 13 años y este hombre tenía 42 y él dijo que por esa situación para ella era pedofílico que nos dice la CEDES que para que un trastorno pedofílico se inserta en la mente como tal tiene que tener un lapso de 6 meses tiene que ser sistemático constante en el tiempo parte de su patrón de conducta y tiene que haber atracción gusto interés con personas menores una golondrina no es un verano yo no puedo catalogar a alguien solo porque le pasó una vez al año o le pasó quien se yo cada muerto vivo y eso pasa mucho con algunos colegas y yo discrepo con eso porque realmente una cosa es un patrón de conducta estructurado en la personalidad y otra cosa es un evento aislado que me haya pasado nomás ok es igual que la violencia familiar los que son expertos en violencia lo saben hay esos únicos aislados y hay hechos estructurados sistemáticos repetitivos como el círculo de la violencia en caso del aversor sexual también tiene que ser parte de su fantasía extorsionada estructurada y permanente por eso que en Colombia y ahí está la colega de Colombia para hacer una perfilación sexual trabajan con el criminólogo revisan su face sus internet sus diarios y con el resto reúnen mucha información para que puedan hacer y valorar un perfil sexual yo recuerdo cuando hice mi pasantía en Colombia no hacían perfiles sexuales eso lo hacía la policía judicial junto con los criminalistas y lógicamente el psicólogo forense pero era un aporte de muchas áreas ok entonces eso hay que tenerlo claro porque actualmente en Perú y creo que ocurre en cualquier país con la constitución que tenemos actualmente nuestros informes manda a preso mucha gente entonces hay que ser muy finos en este aspecto cuando hagamos un informe psicológico forense entonces es importante que sepamos lo que nos dicen las definiciones para poder entender estos aspectos ¿no? por ejemplo acá Sánchez Prada en su investigación delito sexual nos habla que el asalto sexual es aquella agresión caracterizada por actos de violencia física o psicológica ejercida contra un conocido o desconocido sobre la víctima y cualquier edad ¿no? es como una especie de la agresión vista de la sexualidad ¿no? nos habla de un asalto del homicidio o el asalto sexual la violación sexual nos dice Prada que es un acto de sometimiento en donde mide la fuerza el chantaje o la cohesión entonces ahí nos vamos dando cuenta que el abusador sexual no solamente actúa bajo una modalidad no solamente actúa bajo la fuerza el dominio también puede actuar bajo el chantaje bajo la manipulación bajo el engaño bajo el soborno bajo la presión etcétera no solamente utiliza la fuerza ojo hay abusadores sexuales que no utilizan fuerza para una violación les cuento un caso yo tuve una evaluada una señorita que a los 7 años se separa su papá de su mamá ella se va la niña comienza a tener problemas de conducta de adaptación se queda sola con la mamá la mamá era una madre violenta pero la mamá trae a su hermano a casa que los acompañe que los ayude este joven que lo trae tenía 18 años la niña tenía 7 trae y el chico prácticamente vivió con su hermano y con su su sobrina y el chico comenzó a la niñita a ver en él como una figura ausente paterna con quien comenzó a poner todo su afecto su cariño lo idealizaba y para él era su figura protectora y desarrolló un apego y un vínculo afectivo con el tío cuando este niño de 18 años bueno adolescente perdón de 18 años comenzó con la niña de 18 años tener ese sentimiento sistemático pues compartía le compraba ropa jugaban se acercaba y comenzó a los 8 o 9 años este niño a jugar con la niña con besitos caricias besitos 10 años 11 años y a los 13 la viola ya el niño tenía 20 y a los 13 tiene razones sexuales y comienza a tener 13 14 15 a los 15 descubre la madre porque ella le cuenta ya lo que estaba pasando y es cuando la madre explota y punto lo denuncia al hermano pero la fiscalía no le cree mucho a la chica ¿por qué? porque supuestamente no parecía estar afectada porque cuando le evaluaban la chica decía sí lo estaba haciendo pero yo pensaba que era normal que juegue así con mi tío pero si de los 7 años jugaba así con su tío jueguitos abracitos besitos ¿y qué hacía el tío? le compraba ropa, zapatos le pagaba el colegio todo le daba y entonces la niña normalizó un comportamiento negativo y cuando comenzó a tener ese vínculo ya cuando fue creciendo se dio dando cuenta de que eso era patológico que eso no era normal entonces por ejemplo ahí el chico no utilizó fuerza ni coacción ni violencia sino la manipuló utilizó sus carencias de la menor para poder con autoengaño hacerla sentir que era que era su protector y que ella cambia tenía que entregarse a él y él comenzó a jugar ese juego psicológico al punto de que la niña en juicio inclusive decía pero yo lo quiero a mi tío a pesar de que tenía relaciones con él y eso es un poquito patológico porque también sucede es más la niña se embarazó se embarazó de su hermano su hermano está preso ahorita lógicamente pero la niña se embarazó y la niña inclusive lo justificaba en juicio decía que lo quería que no que él para algo distorsionado normalizó una conducta desadaptativa de violación que se dio de forma sistemática por un autoengaño ok entonces la violencia sexual no solamente es fuerza también es coacción también es amenaza también es soborno y eso es muy importante que lo sepamos para ir diferenciando de que un violador sexual no hay un perfil definido hay características predisponentes que vamos a entrar en algunas teorías la OMS también nos habla de esos aspectos que también son importantes considerar sobre la conducta sexual o sea la sexualidad la sexualidad ustedes lo saben tiene aspectos culturales intelectuales emocionales y la sexualidad se basa mucho con la forma de ser y pensar de una persona frente a su comportamiento tiene que ver mucho la cultura la socialización de la sexualidad factores de aprendizaje en infancia y la sexualidad no empieza en la adolescencia y ustedes lo saben la sexualidad empieza desde la niñez desde la niñez empiezan los procesos de socialización y el aprendizaje de la sexualidad y ustedes saben por eso que existe la erotización precoz existe el desenvolvimiento cuando niños juegan y todo eso va formándose desde que somos niños en caso de los odores sexuales entonces también es importante que antes de empezar es importante que sepan que los odores sexuales o sea los violadores también tienen una historia de vida de su aprendizaje sexual y el perito ¿qué debe ahondar? el perito debe ahondar desde el momento que es niño cómo él desarrolla sus patrones de conducta sexual a qué jugaba cómo jugaba con su sexualidad cuándo descubre su sexualidad qué cosas de su sexualidad le ha creado conflictos qué cosas de su sexualidad le ha creado malestar cómo ha llevado su vida sexual de niño eso es muy importante entonces lo primero es que sepan de que no existe un abusador no existe un perfil definido ¿y qué nos dicen las teorías? las teorías antes de entrar a las teorías es importante saber eso no existe un perfil psicológico único y de un agresor sexual definido no lo existe si lo existiera dijéramos de repente ah presenta riesgos psicopáticos su personalidad psicopática sí es un violador ¿por qué psicópata? ojo no necesariamente no todo psicópata es violador ni todo violador es psicópata ok hay que tener en cuenta claras esas cosas ¿qué salió su personalidad? no salió que era asocial o disocial entonces sí sí la ha violado como forenses hay que liberarnos de esas cosas ¿por qué no? y es muy diferente por ejemplo que yo opine de un acto de robo de hurto y que me diga no hay testigo nadie lo puede acusar pero sin embargo su personalidad salió que era trastorno disocial de la personalidad la incidencia de que haya robado ¿cuánto es? teniendo en cuenta que el trastorno visual es el que rompe las normas ¿no? las normas y los principios básicos de una sociedad ¿puede o no puede haber robado? si te hablan en porcentaje a nivel del juez yo diría que es más del 50% de la probabilidad que haya robado en cambio en casos de violadores no hay específico puede ser lo de un narcista de un narcisista puede ser lo de un esquizoide o puede ser un psicopático pero si es un psicopático lógicamente es más grave entonces el agresor incestuoso por ejemplo en comparación con el pedofílico es totalmente distinto ¿ya? las de un agresor de mujer desconocida o conocida son totalmente diferentes y vamos a ahondar poco a poco el agresor incestuoso por ejemplo ¿no? en casa ¿no? que se compara por ejemplo con los pedofílicos y tienen aspectos distintos entonces en conclusión dañar ¿no? el hecho de que el violador pues busca dañar busca el poder porque uno de los violadores por ejemplo psíquicos tipo Ted Bundy que era un psicópata asesino serial con una perversión psíquesexual lógicamente su objetivo era dañar porque él no solamente se satisfacía teniendo relaciones también tenía dos trastornos Ted Bundy que eran muy muy marcados que era la hipofoxilia que es ahorcarla y de ahí llegar al orgasmo y tenía otro que es más que su gilación que es morderlas y desmembrarlas especialmente en el seno y en las nalgas y es por la cual un odontólogo forense por homologación descubre que era él entonces va a depender del tipo de violador y su personalidad entonces el poder el dañar es parte de eso también la superioridad eventos traumatizantes en la infancia lo que justo hablaban los colegas de antes que es muy común digamos que la gran mayoría de violadores sí tienen eventos traumáticos durante su infancia y eso nos lleva a qué a que ustedes como perito evalúen qué eventos traumáticos ha tenido en su infancia el abusador sexual desde su vínculo materno desde su niñez desde su socialización desde cómo se desarrolló qué eventos se realmente ha podido ver afectado en su vida durante su niñez con la figura paterna la figura materna eventos de violación etcétera etcétera todo eso va a ir formando su estructura patológica ¿ok? entonces es muy importante porque él vive la experiencia con papeles pero también puede invertirlos por ejemplo muchos violadores que han sido víctimas de violación invierten antes me violaron ahora yo me voy a vengar de la sociedad y también yo violo hay una teoría que habla sobre eso de que muchos violadores han sido violados pero y que grandes pues lógicamente violan una especie de venganza a la sociedad por lo que él vivió cuando era niño ojo pero es muy determinante pero también habla de esa teoría que puede realmente también suceder en algunos y la experiencia de los que yo evaluo abusadores también sí he encontrado eso sí he encontrado algunos que hayan sido violados de pequeños entonces es muy importante que tengamos en cuenta algunas investigaciones vamos a empezar con algunas porque he hecho un resumen porque hay muchas investigaciones pero lo que ustedes deben tener clara es que no existe un perfil definido pero sí existen características predisponentes y si yo tengo clara las características predisponentes yo voy a saber qué voy a evaluar en el violador o en el presunto agresor sexual Matamoro por ejemplo que nos habla en su investigación él nos habla por ejemplo en caso de la masturbación la masturbación por sí solo no representa un acto peligroso lo sabemos todos los psicólogos es parte del desarrollo psicosexual del adolescente y ahí está la polución la polución nocturna está la fantasía etcétera pero para Matamoro dice que la culpabilización y la vergüenza frente al acto del masturbatorio sí puede representar un conflicto sexual ¿ok? y por qué y en ese momento que representa el conflicto sexual cuando el adolescente se siente culpable porque se masturba por ejemplo sí puede desarrollar fantasías distorsionadas y negativas respecto a la sexualidad eso por ejemplo Matamoro es un conflicto psicosexual con eso no quiero decir que el que tiene conflicto psicosexual sea un violador sino que vamos a ir entrando al mundo de la sexualidad para entender cuándo es una sexualidad sana ¿ok? por ejemplo también acá tenemos otra investigación dentro también de Matamoro y sus aportantes que nos habla por ejemplo de que cuando la sexualidad se reprime la sexualidad se niega o se desprecia los deseos o impulsos naturales del individuo quedan atrapados la sexualidad no puede reprimirse ¿no? ya lo dijo González en su investigación la sexualidad tiene que ser realizada no puede quedarse atrapada si nuestra sexualidad que es sana y natural se reprime se niega o se desprecia para Matamoro genera un conflicto psicosexual y esto va a generar alteraciones en el carácter y va a alimentar fantasías distorsionadas entonces muchos violadores tienen problemas a nivel de su esfera sexual y esto genera comportamientos destructivos ¿no? en busca de reivindicación de su sexualidad hacia los demás ¿ok? y les cuento algo así por ejemplo a ver yo tuve una persona de 60 años que fui que evalué 50 no perdón 58 años que no tenía que esta persona sufrió un accidente a la noche de la mañana tuvo un accidente a nivel testicular tuvo problemas a nivel testicular de prohibido que tenga relaciones con su esposa porque fue muy hubo mucho daño a ese nivel y antes del accidente esta persona con su esposa tenía vida sexual muy activa era muy activa y era muy placentera yo intervincié también a su esposa y le pregunté ¿cómo era tu vida sexual con tu marido antes de que pase el accidente? y ella me dijo muy placentera lo teníamos seguido él era un hombre sexualmente muy activo todos los días disfrutábamos la sexualidad ella él perdón disfrutaba la sexualidad yo teníamos constantemente vida sexual y lo disfrutábamos y ahora ¿qué hace con su deseo sexual? entonces cuando yo retiro a la señora y entra el imputado le pregunto ¿cómo era antes su soledad? me dice lo mismo y ahora cuando usted tiene deseos y ve que no puede separear a su mujer ¿cómo se siente? ¿qué pasa ahí? recuerden que el deseo sexual está en la cabeza arriba no abajo entonces ¿qué pasa con su deseo? entonces este señor me dice me siento mal me siento frustrado me siento poco hombre siento que ya no valgo para nada pero ¿qué pasa con su deseo? entonces según las investigaciones de Matamoros si el deseo sexual no se canaliza al fin de que se realiza ya generó un conflicto psicosexual entonces el deseo va a reprimirlo o va a despreciarlo ¿entiendes? entonces ahí Matamoros nos habla que queda atrapado su deseo sexual y por lo tanto la pujanza viril de desarrollar de copular de tener el acto no va a poder hacerlo porque no erecta porque está mal entonces va a tener que crear fantasía distorsionada respecto a su sexualidad ¿qué podría pensar en su mente respecto a la sexualidad? muchas cosas malas ¿ok? ahora si este hombre fuera de repente psicopático puede desarrollar comportamientos negativos también respecto a la sexualidad eso es lo que encontró Matamoros y el primer punto de la sexualidad entonces la sexualidad antes de pasar si el violador reprime su sexualidad niega su sexualidad o desprecio su sexualidad tiene ya un problema psicosexual no está siendo su sexualidad muy natural no hay salud mental digamos en la esfera sexual si yo deseo voy y tengo con mi pareja con mi enamorada y me resoluciono mi vida sexual entonces yo tengo una negatividad al respecto y tengo una patología al respecto otras investigaciones que también debemos tener en cuenta a la hora que evaluamos a los agresores sexuales que es de Echeburúa que es un gran investigador español Echeburúa investiga todo lo que tenga que ver con temas de víctimas y de agresores en un estudio de agresores Echeburúa y Guicharría hablaba que cuando de los violadores que aceptaron lógicamente el delito eran inseguros eran inmaduros pocos asertivos de baja autoestima con disposición a ajustarse a las normas y con marcada tendencia a la distorsión uno de los puntos que es común por ejemplo en la mente de un violador de niños vamos a ir marcando poco a poco es que no tiene habilidades sociales ¿ok? la gran mayoría de lo que yo he evaluado y también lo que nos va a decir la información que vamos a ir viéndolo es que la gran mayoría no tienen habilidades sociales y son poco asertivos y de baja autoestima no pueden empatizar no pueden cortejar enamorar acercarse a las personas a su mismo sexo y si no lo pueden hacer entonces ¿qué hacen con su sexualidad? tienen que canalizarla de alguna forma entonces ahí también se genera otro conflicto psicosexual que Che Burua llama una inadaptación en el cumplimiento del deseo sexual ¿ok? y la marcada distorsión cognitiva siempre se da desde mi punto de vista la experiencia y toda la normativa lo hice en todos los violadores y les cuento otro casito brevemente yo tuve un caso de un adolescente en Piura que trabajaba en perdón el niño tenía 16 años estudiaba en un colegio el niño tenía un problema porque le gustaba una chiquita del salón que tenía él tenía 15 y la niña tenía por ahí su edad le gustaba mucho pero él no podía acercarse porque él me decía yo le preguntaba ¿por qué no te acercaste si le dijiste que te gustaba? no, es que siento que me va a rechazar tengo miedo no me siento una persona atractiva un niño así y tengo miedo que me rechace o se burle de mí ¿tus amiguitos se han acercado? sí mis amiguitos se acercan a ella le hablan y mi amiguito ha estado con ella inclusive y tú nunca nunca le has dicho nada ¿no? ni primero ni segundo ni cuarto entonces yo le preguntaba porque estaba acusado de violación de una niña perdón de acto contra el pudor de una niña yo le acusaba entonces ¿cómo fue su delito? ya su delito fue de que el niño sale del salón se va al baño en eso el niñito el niño de 15 años ve que sale una niña corriendo de primaria porque el colegio era de secundaria primaria inicial de inicial sale corriendo por su lado y el niño la llama la llama a la niñita lógicamente la niña inocente no recuerdo cuando tenía tenía creo que 7 o 8 años se acerca y el niño le agarra la mano le agarra la mano y la mete al baño la mete al baño y el niño lo que hace de 15 años es mostrarle su pene le muestra su pene la niñita lógicamente se asusta y la niñita sale corriendo y yo le dije primero le dije dos preguntas muy importantes que ustedes deben saber primero tenemos que averiguar su pensamiento a ver por ejemplo a ver a ver Pedrito ¿qué pasó? ¿por qué tú hiciste esa acción de mostrarle tu pene a la niñita de 7 años? y él me dice es que yo pensé que le iba a gustar que yo pensé que con eso iba a tener relaciones conmigo porque yo quería tener relaciones ¿no? el niño se masturbaba lógicamente en su soledad y eso pensó el pensar que una niñita de 7 años también tenga un deseo sexual como un chico más grande o como un adulto es una disorción cognitiva respecto a la esfera sexual y de ahí ese es un punto de ahí le pregunté después que corrió ¿qué hiciste? y me dice la alternativa ¿te resaltas a lo? ¿o qué hiciste? no me masturbé ¿y por qué te masturbaste? es que me sentía muy excitado y quería masturbarme y se masturbó el niño y de ahí y de ahí que terminé me regresé al salón ¿y cómo te sentiste en el salón de todo esto? normal pero después ya llamaron a la directora la niña todo un chongo y ya lo denunciaron el niño está internado ahorita en el centro juvenil entonces Echeburó encontró y eso es práctico que todo la violación sexual tiene distorsiones cognitivas respecto a la interpretación de la conducta de la víctima ¿ok? otro caso yo le pregunté a un joven acusado de violación sexual si entra una niña de 15 años y te rosa la pierna y te mide y te sonríe ¿qué es lo que quiere? ¿por qué lo hace? y el joven me dijo seguro que que la bese que la toque pues eso es absurdo la niña tiene 11 años o 10 años le podemos decir entonces la distorsión cognitiva siempre está marcada en ellos ya sea un violador de niños de adolescentes o de adultos entonces como peritos ¿qué nos compete? nos compete evaluar ¿cómo interpreta el escenario con su víctima? ¿cómo interpreta él un comportamiento de una chica frente a su situación? y yo le puedo sacar miles de preguntas por ejemplo como decirle ¿qué piensas tú de las chicas que vienen con stock con mini para ver qué piensa eso respecto a la distorsión de que pueda decirme ¿qué esa chica quiere de repente? o busca a un hombre por ejemplo o si una niña dice no es un sí por ejemplo también es una distorsión cognitiva sexual entonces Beinetto también habló de esto y señala que la conducta delictiva suele manifestarse junto con dificultades para establecer razones íntimas emocionales y sexuales y como perito entonces vamos a buscar si el violador tiene dificultad para entablar relaciones íntimas afectivas y sexuales con personas de su mismo sexo que eso es lo natural si mi acusado me trae tiene pongámosle 25 años o 30 años yo espero pues que para su edad ya pueda mantener una relación estable con personas a nivel afectivo y emocional o íntimas con personas supongo que ya tendrá enamorada o podrá satisfacer su vida sexual de alguna manera pero con chicos de su propiedad entonces Beinetto dice que ellos no pueden tener ese tipo de cosas por eso que los violadores mayormente son esquizoides tienen dificultades de habilidades sociales no tienen habilidades sociales me refiero a los violadores de niñas en cambio un violador de grandes citas es diferente porque estamos hablando por ejemplo de un narcisista o de un limítrofe Ted Bundy por ejemplo era narcisista 100% era psicópata pero tenía rasgos narcisistas entonces él creía que las chicas que tienen que estar con él tienen que ser de mucho nivel buscaba inteligentes guapas y como él era un hombre que tenía presencia pues todas las chicas tenían que ser así y a él le daba representación social poder entonces va a depender de la personalidad primero nosotros tenemos que definir bien qué personalidad tiene nuestro presunto paciente evaluar acusado de violación porque eso es muy importante y marca la relación con la víctima si yo veo que mi usuario es esquizoide al mango muy retraído ensimismado pocas habilidades sociales muy hermético y su víctima es una niña retrasada un indicador favorable de que posiblemente sí lo haya hecho ojo tampoco puedo dar juicio de valor pero ya puedo ir estructurando su personalidad porque el perito en perfil psicosexual estructura la personalidad con el comportamiento sexual ¿ok? porque el comportamiento sexual es único en cada ser humano todos ustedes tienen un comportamiento sexual diferente y muchas veces va de acuerdo con su personalidad entonces Daineto y Garrido nos habla que es importante que ustedes como perito evalúen esos aspectos ¿no? la falta de asertividad la impotencia la falta de asertividad llegar a las mujeres déficit de control de impulsos por ejemplo yo le preguntaría ¿y cómo tú abordas a una chica? ¿cómo la enamoras? ¿cómo estás con ella? no puedo ¿por qué? porque me da miedo siento que no soy bueno y siento que no me va a hacer caso ¿y hace cuánto tiempo que no tienes una pareja? no, ya 10 años 10 años y eso es un punto importante por ejemplo y me dijeron así yo puedo preguntar ¿y cómo haces con tu vida sexual? ¿cómo te satisfaces? el hombre tenga 30, 35, 40 años de alguna manera tiene que hacerlo entonces ahí viene nuestra labor de estudiar el comportamiento sexual para ver si está si está siendo rechazado reprimido creando fantasías extorsionadas negativas ¿no? que es propio de un violador que vamos a organizarlo poco a poco más adelante pero quiero que quede claro estas investigaciones Soria y Hernández también investigó en España y dijo que socialmente tienen a la mujer como visión negativa a las que ven como personas dependientes y sin autonomía ¿no? los algunos violadores lógicamente son incompotentes socialmente para lograr sexualidades consentidas que ya les dije o sea no tienen habilidades para cortejar y lograr una pareja con quien puedan tener un vínculo pues afectivo y de tipo también íntimo por lo tanto son inadaptados socialmente ¿ok? y tienen una visión negativa las personas las féminas especialmente no la ven como una mujer sino la ven como un objeto sexual esta historia de conflictos muchas veces se va a dar por mujeres por problemas con el vínculo femenino o sea por los problemas traumáticos que puedan haber tenido durante su infancia o su adolescencia con el género femenino puede ser que también tenga frustraciones de relacionales femeninas en su adolescencia o en su adultez o en su niñez en su niñez por ejemplo como Ted Bundy lo tuvo tuvo un conflicto muy marcado con su figura femenina masculina perdón de madre su figura femenina de madre y muchas personas tuvieron muchos eventos traumáticos con la figura femenina durante su adolescencia y su niñez entonces uno tiene que investigar respecto a eso ¿ya? y si la persona por ejemplo te dice que ha fracasado con su pareja durante el último tiempo uno tiene que investigar cuál fue la razón del fracaso por eso en el área sexual que uno explora tiene que explorar pareja por pareja por pareja que es lo que yo suelo hacer si me dice que he tenido 20 parejas exploras a las 20 ¿cómo se llevó? ¿cómo se llevó? ¿por qué terminó? ¿cómo era tu dinámica afectiva social emocional? ¿por qué le rompieron? ¿qué era lo que ella te criticaba más? todo porque es importante que evalúen su comportamiento afectivo o sexual con las mujeres que ha tenido porque para Soria es un factor muy proponerante para un violador ¿ok? entonces estamos hablando de características comunes y así uno va estructurando ¿qué nos habla? otras investigaciones también importantes justo viene acá de México que también debe tenerlo claro nuestro famoso Matamoros Matamoros nos habla de estos puntos muy concretos que todo violador la gran mayoría tiene personalidad inmadura ¿ok? una personalidad inmadura lógicamente por eso no tienen habilidades sociales no tienen capacidad de interrelacionar que muestran una deficiencia en el comportamiento sexual es decir no canalizan y no concretizan su deseo sexual como tal ¿no? que es parte que es tan igual o tan natural como respirar entonces la sexualidad no puedes tú anularla a menos si eres una persona madura y también existe un desequilibrio afectivo y Matamoros también nos habla que se encuentran los violadores muchas veces problemas de habilidades sociales lo que le acabo de contar ¿no? para relacionarse baja autoestima baja asertividad escasa empatía entonces no se no se pueden socializar también Matamoros recalcó junto con Gómez que la distorsión cognitiva 100% se da en todos entonces ya nosotros vamos apuntando que vamos a evaluar la distorsión cognitiva ¿no? que es muy importante porque todos lo poseen y que estas personas lógicamente no tienen habilidades sociales para la vinculación con el sexo opuesto por eso que son aislados son inadaptados si ustedes que están en penales por ejemplo los que están en penales en penal ustedes ven cómo se comportan los violadores y cómo se comportan los de robo totalmente distintos los violadores son más temerosos más aislados más cohibidos más esquizoides más evitativos entonces esa es una característica típica de estas personas que no tienen habilidades sociales en cambio los otros que son más fanfarrones más habladores más histriónicos son otro grupo distinto generalmente están en lo de robo por ejemplo lo de hurto entonces para Matamoro dice que esa distorsión es muy clara por eso que ellos no tienen habilidades sociales para cortejar para acercarse para enamorar a una persona del sexo opuesto y ante esa frustración ante esa necesidad tienen que buscar representatividad ¿no? y quieren sentirse dominadores y empoderarse en el medio social ya que son así entonces ¿cómo lo hacen ese problema? y eso es lo que va estructurando su forma de pensar del abusador sexual ¿no? y algunas distorsiones cognitivas que son frecuentes por ejemplo tenemos acá ¿qué persona sana en su mente puede pensar por ejemplo el niño estaba que me coqueteaba? si un ludo le preguntas a Juan Pérez acusado de violación 25 años y su víctima tiene 12 años y él te dice pero ella me coqueteaba ¿por qué? porque me miraba y se sonría conmigo porque me hacía la manito así o porque me mandó un beso volado ¿y qué significa eso para ti? ¿de qué quería que yo la posea? esa es una distorsión cognitiva a veces pasa a mí me ha pasado que sí me lo han dicho entonces a veces pasa que te lo dicen y si te dicen eso ya es una característica muy típica de un abusador sexual entonces ya vamos estructurando y el niño también piensa que disfruta del sexo que son precoces que el sexo no es sexo sino es educación para los niños que tocar no es malo que es bueno eso piensa el violador entonces son distorsiones cognitivas que ellos van teniendo ¿no? en las caricias también ayudan a los niños que la falta de resistencia para ellos de un niño es porque desea realmente estar con uno que un no es un sí y todas estas distorsiones cognitivas son propias de la agresión sexual todo agresión sexual la gran mayoría que nosotros vemos tienen estas características ¿ok? entonces un punto importante que ustedes primero evalúen si tiene o no distorsiones típicas cognitivas respecto al escenario sexual Russell también investigó en sus investigaciones y él también demostró que cuando una mujer ya ha sostenido resistencias sexuales con una persona por su voluntad piensa este que tiene el derecho de no rechazarla y que este hombre puede posearla en el momento que él quiera ¿no? y considerando a la mujer pues como una propiedad vital de él ¿no? más que como una persona y esto pasa mucho no sé si ustedes recuerdan por ejemplo aquel hombre en Lima no recuerdo el nombre que la chica pues no quiso estar con él o no estuvo con él la rechazó pero el hombre la asediaba la acosaba la seguía hasta que la quemó en el bus a la mujer y no y entonces si no eres mía no eres de nadie ¿no? y entonces esa situación según Russell en su estudio de investigación sexual habla que es común el ver a la mujer como un dominio como uno de su propiedad y eso pasa por ejemplo cuando supongamos que le acusa te toca a un usuario que está denunciando violación por su ex pareja el chico por ejemplo tenga 25 su ex tenga la misma edad y su ex ya ya no lo quiere ver pero él lo denuncia que la ha violado y que antes la acosaba la seguía la perseguía etcétera eso puede ser una teoría de una agresión sexual de este tipo ¿no? y ahí puedes preguntarle ¿no? pero ¿qué piensas tú de la separación? ¿por qué tú la seguías insistiendo? y si en algún momento te dice lógicamente es que ya fue mi mujer ¿no? y yo he sido su primer hombre entonces la está viendo desde un punto de vista de que ella debe estar sometida a su propia voluntad y que no tiene derecho a reiniciar su vida y por eso que estas personas van a estar prosiguiendo a la mujer a pesar de que ya no estén con ella este tipo de agresores sexuales también existen ¿no? es una cuestión de poder y sometimiento sobre la víctima al punto de acosarla hostigarla y seguirla y en un momento ya dada la oportunidad pues la van a violar ¿ok? así no quiera y acá por ejemplo ustedes pueden evaluar por ejemplo tomando las distorsiones cognitivas sobre la figura femenina de Cheburua ese cuestionario de Cheburua que nos habla sobre la distorsión cognitiva respecto a la mujer les puede servir mucho para valorar si esta persona tiene esas características yo he visto por ejemplo muchos peritajes donde les piden evaluar perfil psicosexual a violadores donde solo toman Macover toma bajo la lluvia ¿realmente creo que eso es suficiente? ¿creen que con un Macover pueden decir es pedofílico? ¿creen que un Macover puede decir si es un sátiro sexual o es un asesino serial enodista con adición al sexo o a la pornografía? no podrían pero sin embargo pasa pasa en nuestro país pasa en en otros países supongo también yo he visto pericias he visto pericias porque nosotros bueno yo soy del Minjus en el Minjus auditamos y revisamos las pericias del Ministerio Público y he visto en pericias donde por ejemplo tomó un Macover y tomó un árbol y les dijo que era pedofílico yo dije que raro pero voy a la esfera sexual de la pericia y habían solo tres líneas en la cual decía si he tenido muchas parejas en mi vida 20 bueno ya iba aprovechando mi hipótesis inmaduro y de todas solamente he estado con una que tenía 15 años 15 años pero que edad tenía él cuando yo tenía 20 y tantos y después todas me hablaban todas decían en la pericia que he tenido 18, 20, 23, 22 el hombre tenía 42 entonces yo dije ¿de dónde sacó la pedofilia? entonces hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con los diagnósticos yo creo que ahí podría ser por ejemplo una persona inmadura psicosexualmente que está orientada al placentero porque inclusive el hombre se consideró un hombre muy infiel y mujeriego porque era mi esposa entonces podría ser un hombre con una característica de inmadurez psicosexual está orientado a lo placentero no mide las consecuencias de sus actos a nivel psicosexual busca el placer antes que el vínculo afectivo podría ser así pero pedofílico por favor entonces para Russell habla que es muy importante que nosotros determinamos primero qué percepción tiene el hombre respecto a la figura femenina no a su víctima recuerden que cada agresor va a venir protegido va a venir un extracto de protección no te va a soltar así nomás por eso que el perfilar a evaluar a un perfil psicosexual bueno nosotros en mi hijo lo hacemos en tres sesiones o a veces más ¿por qué? porque el la buena esa primera no va a venir a contarte pues cómo es su vida sexual en la primera sesión no te va a decir sí doctor yo tengo fantasías con niñas yo colecciono mucha pornografía infantil yo me masturo pensando en bebitas no te va a decir esas cosas entonces tú tienes que evaluarlo primero agarrar el rapor la empatía la primera sesión tomarle pruebas psicométricas si gustas y dejar la parte sexual la carnecita sexual al final cuando ya tienes amistad con el con el agresor sexual eso es importante porque yo tendría que valorar pues según Russell cómo percibe esta persona a la figura femenina que es un punto muy importante para él y también Russell encontró que hombres que abusan de su mujer tienen un conjunto de características específicas que son muy diferentes que abusar a un niño los que abusan a su mujer estamos ahorita en este tema que tienen menos habilidades asertivas que tienen aislamiento social que tienen pocas habilidades para afrontar la situación para aceptar la situación y que son impulsivos son muy impulsivos y muy dominantes sienten mayor posesividad y celos entonces ¿cómo evalúan ustedes la dominancia la impulsividad la posesión sobre la mujer? tendrían que tener instrumentos de misión recuerden cuando van a juicio el juez les pregunta y a mí me han preguntado muchas veces señor perito usted dice que este hombre abusado de violación es posesivo o es dominante sobre la figura femenina ¿cómo demuestra eso? ahí está el punto recuerden que la psicología es ciencia pero no todos los psicólogos hacen ciencia en la psicología tú tienes que tener herramientas demostrables para hacerlo si yo por ejemplo hablo que la figura femenina lo ve como disorcionada yo puedo decir bueno me ayudé de la evaluación de situaciones cognitivas de la figura femenina de Echeburua me ayudé porque también los cernos son determinantes son auxiliares pero cuanto más instrumentos tenga mi informe va a salir mejor porque el informe es observación anamnesis etcétera etcétera y pruebas entonces hay que basarnos en el rigor científico entonces Russell habla que las habilidades de no poder llevar a esta situación pues lógicamente hace que las personas sientan posesión sobre la figura femenina entonces tienen que evaluar esos aspectos con buenos instrumentos ¿ok? un estudio voy a hablar de un estudio en España que se hizo con el Milo todos conocen el tónder Milo que se hizo en Barcelona recomienda que el Milo es una prueba que se debe usar para violación sexual ¿por qué? porque ustedes saben que el Milo tiene el factor que es disabilidad social ya lo saben todos y lógicamente eso nos ayuda a ver que esos sujetos van a mostrarse pues socialmente atractivos morales virtuosos emocionalmente ajustados yo diría me atrevería a decir que de 10 violadores de los que yo he evaluado 8 siempre dicen que están bien yo les cuento otro casito breve tuve un señor que tenía 45 años era casado y cuando yo lo entrevisté ya entré a su esfera sexual le pregunté señor vamos a hablar de su sexualidad ya doctor lo que usted guste yo estoy dispuesto a decir la verdad y todo lo que usted quiera tercera sesión ya tiene familia sí esposa hijos ¿cuántas parejas ha tenido hasta ahora en su vida? 45 años porque tenía que estudiar de valor cada pareja que tenía no doctor solo tengo a mi esposa nunca he tenido otra mujer en mi vida 45 años ya bueno ¿a qué edad se masturbó por primera vez? nunca se añade masturbado ya ¿a qué edad fue la primera vez usted a un burdel o su amigo lo llevaron a un burdel? nunca me he ido no conozco esos lugares ¿qué tal con la pornografía? hay adición a eso le gusta ver mucho de vez en cuando no veo esas cosas wow no tenía ninguna característica y cuando yo vi su personalidad porque él había tomado el test de Milo veo que era una persona histriónica y el histriónico por ejemplo saben ustedes que es una persona que tiene posibles sociales que es comunicativo que es sociable y es más en su historia personal de adolescencia y de adultez él me comenta que sale con sus amigos a pelotear sale a jugar que le gusta ir al centro a pasear etcétera entonces tiene vida social ¿cómo no va a tener ninguna otra pareja aparte de que su mujer a su edad que tiene? entonces ahí viene el punto de manipular al perito entonces otro Ortiz Ortiz perdón Margarita hizo ese estudio y encontró violadores cualquiera acá tenemos a Ted Bundy que es lo extremo de él porque Ted Bundy era un psicópata asesino serial que tenía un trastorno sádico hedonista en lo sexual violaba tenía desmembraba con sus dientes y aparte tenía hipofoxilia que era ahorcarlas y hasta para llegar el orgasmo lo violaba la descuartizaba y la mataba y acá tenemos otra persona ¿no? que está que está en Argentina preso hasta ahorita que es el padre Julio César Graci violador de niñas y aparentemente si uno lo ve acá lógicamente va a ver pues un hombre apegado a la iglesia moralidad espiritualidad con muchas normas y valores sociales que es lo que normalmente uno puede ver y algo que el perito debe tener en cuenta es no que dejarse llevar por el efecto de Jalo o sea si yo lo veo así vestido y me llega así con sotanas que yo lo evalúe y si tú eres cristiana evangélica o religiosa puedes pensar que realmente es sano si un perito ya tiene una percepción a priori de un usuario ya lo fregó la evaluación porque se pueden sesgar ¿ok? no hagan eso un violador puede ser desde un cura hasta un drogadicto hasta un psicópata entonces no hay una perfilación definida estipulada ¿ok? entonces antes de eso es muy importante que eso ustedes lo tengan muy en cuenta para poder trabajar en el aspecto de violación en esta investigación entonces del MILO que hicieron encontraron ¿qué encontraron acá? de los perfiles encontraron entonces que los delincuentes sexuales de menores era un grupo de sujetos menos alterados es decir más adaptados pero con personalidad temerosa dependientes fóbicos compulsivos ¿no? que eran personas que tenían dificultades para relacionarse con las personas lógicamente evitativos y que lógicamente esa persona tenía miedo al rechazo social a distancia y tenían baja autoestima ¿no? la humillación que lo supone el menosprecio personal todas esas cosas entonces la personalidad contaba mucho para vincularlo con su vida sexual ¿no? eso es muy importante que ustedes también lo tengan en cuenta si no logró esta persona una vinculación afectiva sexual íntima estable entonces ¿cómo maneja su sexualidad siendo así? y ellos encontraron que los que violaban niños eran más de este tipo de personalidades ¿ok? y los de adultos se encontró que era diferente ¿no? los de adultos eran personas más por ejemplo narcisistas con más habilidades sociales más sociables que eran distintas que los de con los de niños ¿no? y también en la investigación de mí lo que hicieron era de que en esta investigación por ejemplo de Beatriz Torres se encontró que había otro tipo que era el agresor compulsivo ¿no? que eran personas hostiles impulsivas rígidas sujetos que se sumergían en conductas compulsivas y ritualistas respecto a liberadas ansiedad sexual ¿no? es decir ellos eran los que marcaban y se obsesionaban por una figura ¿no? por ejemplo un chico se puede obsesionar contigo y te puedes pues asediar seguir acosar y hasta que lo consiga ¿no? si es un violador lógicamente no te baja tranquilo ¿no? el compulsivo va a estar pendiente respecto a poder estar contigo ¿no? y los perfiles psicológicos de delincuentes sexuales según esta investigación son diversos ¿no? acá por ejemplo un estudio de patrón de personalidad detectó síndromes clínicos diferentes ¿no? apenados en una investigación en penales ¿no? en España se encontró que a los de mayores por ejemplo de 6 años eran personas que usaban la fuerza lo vuelvo a decir cuando las víctimas eran mayores eran más con fuerza e intimidación a las víctimas ¿y quién hace esto por ejemplo? lo hace un compulsivo lo hace un narcisista lo hace un limítrofe porque hay supremacía y dominio sobre las personas entonces el y los mayores tenían esta manera y los menores los que violaban menores o sea niños ¿no? eran personas que normalmente no usaban violencia y que lo habitual era que convenga al menor para mantener la relación o sea buscaban forma de manipulación en cambio el adulto no manipulaba tanto sino la obligaba como por ejemplo un taxista que te lleva a ti y que te pues pues a la fuerza de la velocidad y ventaja y velocidad te viola te golpea te viola y listo generalmente para las adultas mayores para las personas si me llega un usuario para ser periódico usual y su víctima es de 18, 20, 30 años yo voy a esperar que sea impulsivo que sea agresivo que sea violento porque es una característica común según la investigación de Garrido ¿ok? y para los menores voy a encontrar que sean más introvertidos ensimismados temerosos cohibidos o aislados o una personalidad según Milo por ejemplo esquizoide ¿ok? entonces esto lo que normalmente encontramos en las investigaciones entonces nosotros para hacer una descripción de la personalidad y violador tenemos que tener en cuenta estas cosas ¿no? y entrando y entrando a otras investigaciones que también son teorías básicas que nos lleva a tener en cuenta lo que vamos a evaluar en la mente de ese sujeto es la naturaleza de la acción criminal la motivación ¿qué lo motiva a hacer eso? ¿por qué hace eso? ¿por qué es importante eso? porque el psicópata sexual el psicópata sádico sexual su motivación es mayormente enfocado a un trauma y un conflicto de experiencias previas no resueltas y el otro tipo de violadores como el oportunista social no y ahorita lo voy a explicar y en esta investigación se habló por ejemplo de violador por venganza ¿no? que utiliza el delito para expresar su rabia y dañar víctimas que habitualmente es su pareja ¿no? como le decía ese sujeto anterior ¿no? ya me vas a dejar pero vas a seguir siendo mi mujer toda la vida y no la deje en paz y si tiene la oportunidad lo va a violar este es un violador por venganza el violador impulsivo aquella persona que es ocasional y que ofrece como ejemplo el robo y eso también es muy común en las intervenciones ¿no? violadores públicos que bueno que roban y se dan la oportunidad y violan a un pasajero eso es muy común pero su modo superando no necesariamente es violar sino fue como una especie de impulsividad y la oportunidad para él dentro de su acto delictivo le dio para violarla a la chica ¿no? y se convierte pues en un violador sádico cuyo propósito es dañar a la víctima física y psicológicamente y someterla porque es impulsivo es agresivo le dio la oportunidad y la hizo y eso pasa mucho ómnibus que son atacados para robarles y ven una chica que le gusta aprovecha del hombre y la violó esto también sucede ¿ok? delincuentes sexuales menores se muestran como grado de sujetos con menos alteraciones estables en la personalidad y con rasgos de personalidad dependiente fóbico y compulsivo ¿no? y hay otras que para explicar entonces el comportamiento violador es importante entrar a estudiar las características de su desarrollo ¿no? que es lo más importante que tenemos que ver su desarrollo en la infancia ¿no? Cácer nos habló de esto ¿no? sujetos que hayan sido abusados sexualmente por ejemplo él habló Cáceres de investigación de que muchos que han sido abusados sexualmente en su infancia podrían desarrollar alguna patología de este tipo pero ojo no es que todo sea así no es que todos los que se han violado violen en la adultez o sea no ok algunos pueden pueden canalizar de otra forma ese trauma ese conflicto hay que tener en cuenta eso y es muy importante y es muy importante entonces distinguirlo según los criterios de Klee que él determinó muy interesante su descripción de él y esto por ejemplo sirvió mucho esta categoría sirve mucho actualmente para nosotros poder hacer una evaluación mucho más profunda más fina ¿no? en realidad entonces existen agresiones sexuales emocionalmente estables e inestables introvertidos extrovertidos blandos duros dependientes independientes homosexuales heterosexuales etc existe diversidad de violadores no existe un perfil definido ok pero tienes que entonces explorar su comportamiento de ellos al no existir perfil tienes que robar su comportamiento y si realmente esto se reúne con la teoría respecto a un probable o presunto abusador sexual ya que nosotros nos damos juicios de valor creo que le hablo sobre los psicópatas ¿no? de psicópatas y el delincuente sexual que es totalmente diferente ¿no? el agresor sexual psicópata comienza a actuar entonces desde una dinámica de búsqueda de sensaciones de caza ¿qué caza? el que sale de cacería a violar ¿no? que le llaman el cazador tipo por ejemplo el violador nocturno ¿no? que violaba trabajaba en un hotel y sus víctimas eran las que se hospedaban en el hotel entraba a las habitaciones y las violaba ¿no? ese es el cazador nocturno por ejemplo en el caso de Ramírez mexicano y él tenía un proceso traumático de su infancia respecto a la figura femenina ¿no? y acá tenemos lo que nos dice Cleckley de algunas perfilaciones ¿no? algunas características más que perfilaciones los sociales oportunistas ¿no? ellos no tienen trastorno en sí ni alteraciones mentales por eso que los violadores no tienen muchos de ellos trastornos mentales o sea no son psicóticos no son esquizofrénicos ojo no quiero decir que no los haya puede ser que sí lo haya pero en la gran mayoría que yo he evaluado y la gran mayoría de la biografía no habla que ellos tengan problemas mentales en sí ¿ok? sino que tienen tenían dice acá más que todo en esta investigación ¿no? una cuestión de creencia distorsionada sobre la mujer y la sexualidad por eso que esto es lo importante que deben evaluar la mente del sujeto que se acusó a violación ¿cuáles son sus distorsiones y su pensamiento respecto a la figura femenina? respecto a la sexualidad si la anulan la rechazan la reprimen sus fantasías respecto a la sexualidad ¿cuáles son sus fantasías? si son adaptadas distorsionadas eso es muy importante que el perito deba explorar antes de decir con una cover si es violador porque acá sale sus uñas muy marcadas y lo hace impulsivo no señor la entrevista que usted sabe muy bien es lo más rico de una una precisión forense mucho más que las pruebas entonces ustedes tienen que basarse en esos aspectos para poder entrar en el mundo de los la mente de violador ¿ok? otras cosas que también habló en estos circunstancias oportunistas sociales oportunistas de la religión dominante lógicamente ellos consideran el machismo el dominancia el alcohol y drogas que también es parte del proceso como la víctima en estado de infección de los adolescentes universitarios que la violaron estaban metidos en alcohol en esa reunión ¿no? y el delito no es premeditado los sociales no premeditan el delito sino aparecen en el momento tipo esos chicos de la universidad que se fueron a tomar y que los jóvenes vieron borracho a la chica y dijeron hay que violarla y pasaron los tres este es un oportunista pero tampoco se constituye un psicópata porque no es un no es una característica de patrón de conducta constante y peculiar recuerden por ejemplo que un psicópata se siente en serie para que sea considerado como tal tiene que tener tres víctimas consecutivas en el lazo de un tiempo y tiene que haber una etapa de receso de ahí crear fantasía distorsionar respecto a la sexualidad y volver a la casa con tres víctimas más y así constantemente según la teoría de Ressler entonces en este caso en este caso pues son sociales oportunistas y es lo más común en nuestro medio yo he evaluado muchos sociales oportunistas que le invitaron a la fiesta a la compañerita tal se emborrachó uno le dio el taxi aprovechó y la violó que estuvieron en una reunión todos los chicos y la vieron la oportunidad y abusó de ella que de repente se mareó y la dejaron sola se quedó sola en su casa y ya que estaba ahí dijo voy a violarlo entonces la oportunidad tiene que ver mucho con esto pero también tiene que ver con una cuestión de dominancia masculina sobre la mujer y sobre la sexualidad y distorsiones cognitivas respecto a eso y también habla de motivaciones respecto a la hostilidad latente hacia la figura femenina lógicamente eso es muy importante porque una persona que no tenga una distorsión negativa frente a la figura femenina pues no la va a violar más borracha que la vea entonces ustedes tienen que valorar la cuestión moral el autocontrol sexual respecto a esto si bien en la droga hay un nivel del sistema nervioso central pero no determina ni modifica la conducta moral entonces si el chico es disocial o asocial perdón y estuvo en esa oportunidad existe muy alta probabilidad que lo haya hecho entonces tenemos que evaluar en base a este aspecto considerar el nivel físico mental se niega bueno lógicamente todos niegan la sexualidad los sociales oportunistas entonces entonces son personas que suponen que una chica desea sexo si se comporta como una determinada manera o si va vestida de una forma provocativa esto ocurre mucho ok por ejemplo si les toca a un chico de una fiesta que la sacó a una fiesta y si él te cuenta por ejemplo si pero la chica me provocó ¿cómo es que te provocó? pues fue con una mini fue con un escote se le veía todo ¿y eso qué significó para ti? porque me estaba provocando esta es una distorsión cognitiva respecto a la forma como dice la mujer eso pasa mucho también y es un factor detonante o predisponente para que este joven abuse de la víctima aprovechando la situación de la oportunidad con la que se encuentra ok ya sean solos ya sean una fiesta etcétera etcétera ok no se trata entonces de no ser residente pues en principal actuará en condiciones de que pueda darse la oportunidad pero si es residente o sea si violó constantemente ya no estamos hablando de un oportunista ya estamos hablando posiblemente de un neocorragos psicopáticos que lo haga constantemente como patrón de conducta de él ¿no? o podríamos estar hablando de otro tipo de violador ya más crónico ¿no? más crónico y tiene arregadas creencias distorsionadas lo que le dije ¿no? siente pero la diferencia entre este por ejemplo y un psicópata un sádico sexual psicópata tipo Ted Bundy es que estas personas pues sienten remordimiento y culpa y llegan a asumir sus responsabilidades ¿no? o sea y como lo que hablábamos anteriormente ¿no? quienes se rehabilitan y quienes no se rehabilitan si el violador es un psicópata sádico sexual de tipo serial por ejemplo como Ted Bundy que tiene un conflicto con la madre en su infancia y que violaba vengándose de su madre lógicamente su recuperación es más difícil pero si hablamos de un chico que fue oportunista y que toma conciencia del hecho porque sea disocial posiblemente pueda tener mejor tipo de tratamiento o mejor pronóstico de tomar conciencia y recuperación respecto al hecho a lo que él ha hecho por eso que en el aspecto terapéutico muchos deben valorar la personalidad del sujeto ¿ok? y el patrón de conducta si es constante repetitivo sistemático etc. los psiconeuróticos los psiconeuróticos según Clay que también hablaba de que son personas que generalmente actúan por una cuestión de compensación ¿no? utilizan la agresión como un mecanismo de compensación entran en las relaciones satisfactorias tienen dificultad para eso o sea no pueden tener personas una vida afectiva y sexual íntima normal son personas que desplazan la agresión frente a los demás son pues muy frustrados muy agresivos como neuróticos son personas que tienen pues muchas frustraciones y muchos comportamientos violentos y la agresión de este tipo no es pues premeditado ¿no? aparece de forma explosiva suelen darse sentimientos de culpa y vergüenza y ocasión de comportamientos bizarros ¿no? es decir estas personas neuróticas de algún problema que puedan tener si son conscientes de lo que hacen y si pueden tomar si pueden acceder a un sentimiento de culpa respecto a lo que hicieron ¿no? y pueden sentir vergüenza de ocasiones cuando por ejemplo ya pasó el hecho si la violaron borrachos pueden darse cuenta después y comienzan a sufrir y sentirse mal a llorar a sentirse arrepentidos pero ya están presos entonces estas personas por ejemplo según Keckley dicen que tienen oportunidades de inserción social mejor que los psicópatas por ejemplo sádicos sexuales ¿no? ya que asumen la responsabilidad de sus derechos y la posibilidad de tratamiento es mejor los asociales ¿no? o los disociales como queramos llamar por misma característica la personalidad ¿no? la relación es violenta ¿no? estas son personas pues se usan marginales que no tienen tienen problemas con respetar las normas de una sociedad las normas sociales los límites y son personas pero lógicamente que agredirán sexualmente en el curso de un tipo de otro delito ¿no? acá encuadran las personas que en curso de un robo lo que les dije entran a un domicilio a robar y violan a las personas que se encuentran ahí o roban un bus y violan alguna pasajera estos asociales subculturales también existen ¿ok? se presentan comportamientos asociales y son reeducables bueno a diferencia de los psicópatas lógicamente ustedes saben que en social muchos asociales podrían reeducarse bueno pero yo creo que una buena terapia de repente de corte cognitivo podría ayudarles pero algunos asociales si toman conciencia de sus actos ¿no? especialmente de la violación en una situación de oportunidad como se suele llamar ¿no? pueden tener empatía ¿no? y su vínculo con su grupo simplemente hay lealtad por lo tanto ellos el grupo que robaron siempre hay lealtad entre ellos y hay una cuestión de formar grupo lo que no pasa con un psicópata típico ¿no? el psicópata más que todo no tiene sentimiento de culpa no tiene empatía no se pone en el lugar de las otras personas ¿no? y la mayoría de los delincuentes sexuales no sienten responsabilidad ¿no? no sienten culpa perdón se sexualizan por otros delitos niegan, minimizan justifican o hacen falsas atribuciones esto es muy común en ellos y yo también he visto por ejemplo que si bien pueden llegar a tomar conciencia del hecho pero al inicio niegan y minimizan los hechos ¿no? pero si ella me provocó pero ella se fue vestida así pero ella me miró pero ella lo quiso etcétera etcétera ¿no? yo no hice nada comienzan a negar todo ¿no? y justifican sus hechos ¿no? muestran argumentos ilógicos respecto a que la víctima los provocó para que lleguen ellos a violarlas ¿no? eso es lo que normalmente sucede en algunos momentos ellos sí pueden aceptar sus hechos pero lo justifican o lo minimizan o lo proyectan hacia la víctima y bueno los pedofílicos los pedofílicos ya ustedes saben que son ¿no? fantasías sexuales recurrentes expulsivos de impulsos que se dan mayormente a menor de 13 años pero con un lazo más de 6 meses ¿no? fantasías impulsos sexuales que provocan malestar a las personas pero los pedofílicos igual que los evofílicos bueno evofílicos para adolescentes y pedofílicos pues para para niños para que sea catalogado como tal como yo le dije esta fantasía sexual de recurrente tienen que tener pues una duración en el tiempo o sea tiene que ser constante ¿no? no es que porque un año ya tuvo una fantasía con una niña puede ser pedofílico no pues porque eso preguntaba un juez pero si dice el joven que soñó tuvo una fantasía sexual con un adolescente y fue solamente una vez al año eso lo hace pedofílico no tiene que ser recurrente y constante esa fantasía sexual ¿no? y con un lapso de 6 meses a más lo dice las series y fantasías sexuales recurrentes pues lógicamente que se van a dar ¿no? tienen temor a razones con adultos dificultad de relaciones con los iguales baja autoestima tienen todos estos aspectos que nos dice la clasificación diagnóstica ¿no? hay primarios hay pedofílicos secundarios ¿no? hay por ejemplo pedofílicos secundarios que tienen pareja tienen esposa pero tienen sin embargo atracción por niñas también existe eso y son personas que supuestamente se adaptan a un vínculo social familiar pero tienen atracción gustos por personas menos de 13 años ¿no? el cambiar a un pedofílico también es un poquito difícil lo considero yo tan igual que un psicópata sádico sexual ¿por qué? porque pedofílico ya tiene introyectado en su mente un interés por las niñas que ya está estructurado que es parte de sí y que lo tiene pues constantemente que no es un hecho aislado entonces ¿cómo quitas eso? de repente a nivel del público cognitivo conductual podrías intentarlo pero son personas más difíciles de recuperar el pedofílico ¿no? la persona que colecciona pornografía infantil en su compu todas las niñas que casan son menores lo que tiene impulsos y deseos y fantasías con menores y todos se engloban en ese tipo de conducta digamos aditiva comportamentales respecto a la pornografía infantil por ejemplo que siempre encuentran un pedofílico entonces ahí es más complejo ¿no? y acá los agresores que eligen a sus víctimas en función de factores de vulnerabilidad esto es muy importante ¿por qué? yo les aconsejo algo antes de evaluar a un violador tienen que conocer el tipo de víctima ¿qué características tiene? sociales culturales fisionómicas procedencias intelectuales ¿por qué? conoce a la víctima y describe mejor al agresor ya les dije si la víctima es de retraso mental yo espero que el agresor sea esquizoide introvertido encimismado carente de debilidades sociales y con situaciones cognitivas si la víctima es una persona adulta universitaria con inteligente etcétera son todas sus víctimas de él entonces yo no voy a esperar un esquizoide voy a esperar un narcisista voy a esperar una persona obsesiva compulsiva la personalidad cuenta mucho porque ustedes creen que un esquizoide que tiene habilidades sociales bajas que tiene falta de autoestima poca asertividad poca capacidad de entablar relaciones con personas su propio grupo etario por temor y porque realmente se siente inferior tipo el monstruo de Parcona que se siente inferior que aquí le voy a mostrar va a cortejar a una mujer de su edad que es inteligente estudiosa universitaria linda que segura de sí mismo nunca entonces ahí podría entrar a tallar de repente un violador de tipo narcisista que sí podría entrar en ese ambiente y presionarlo porque al tipo narcisista es más fácil que enamore corte y se acerque y es más fácil que la someta porque un narcisista por ejemplo nadie le dice no entonces para él un no es un sí porque yo soy después de Dios y tienen que aceptarme el narcisista su pensamiento es muy parametrado en ese aspecto o de repente un violador de tipo compulsivo que también si se le mete la idea a esta mujer y tiene todos los parámetros de violador que es la distorsión cognitiva la falta de control de impulso sexual la falta de ver a la mujer como un objeto más que como una mujer y o a un conflicto sexual vinculado a la figura femenina y encima es narcisista lógicamente va a atacar entonces ahí es distinto tengo que evaluar la víctima ¿y qué tengo que ver aquí? si son niños abandonados si tienen problemas cognitivos si son problemas de tipo de si tienen algún tipo de vulnerabilidad ya sea físico mental conductual económico ¿qué tipo de carencias? como el caso que yo les conté de esta chica de Piura que su papá se va viene el primo cumple el rol paterno sustituto y supuestamente esta niña que tenía tantas carencias afectivas y económicas se engancha con el tío pues es una niña abandonada que tenía muchas carencias y el tío aprovecha la situación porque el tío reunía características propias de un presunto abusador sexual y lo normaliza encima la niña normaliza un comportamiento desadaptado eso por ejemplo es muy importante conozcan a la víctima ¿ok? y algo que también debo sugerirles antes de cortar también para entrar a los casos pero quisiera algunas dos o tres preguntas más es el sesgo tengamos mucho cuidado con el sesgo porque el sesgo se da a nivel psicológico recuerden que nosotros como psicólogos antes de ser psicólogos somos personas como personas tenemos proyecciones tenemos transferencias tenemos somos tenemos algún tipo de introyecto ¿no? de repente alguien de pequeño en otro paro nos han hablado sobre lo que es la figura femenina lo que es masculina tenemos muchas cosas que nos pueden sesgar si ustedes como perito tienen ya una presión a priori de una persona antes de evaluarlas van a moldear su entrevista para conseguir que la declaración se amolde a que realmente lo vean como un agresor o como un o como un no agresor y eso es muy delicado porque sucede mucho y la alcaldesa paso a mostrar un ejemplo de esto por ejemplo por ejemplo en el sesgo ocurre mucho que pasa que pasa estas cosas como esto por ejemplo el efecto de impresión que la forma como viene vestida la gestualización y la impresión que te da te va a dar una conclusión previa a priori a veces si tomas pruebas tú vas a ver lo que te vas a decir no, este sí lo ha hecho ¿y por qué dices? porque tiene un tatuaje error este no lo ha hecho ¿por qué lo dices? ah, porque dicen que es médico cirujano y no lo ha visto bien elegante no, él no creo que haya sido eso es muy notorio y eso es sesga la información psicológica que nosotros podemos tener y nos da una percepción a priori y que muchas veces hasta la misma entrevista que es una entrevista de narrativa libre abierta la vamos induciendo al punto de llevarlo al punto de que si es o no es y debemos cuidarnos mucho de eso también cuidarnos del efecto de jalo de rasgo de impresión o cuidarnos del efecto de proyección también pasa mucho yo conocí a una colega les cuento en Piura que su esposo era policía ya se había divorciado pero su esposo era un violento y maltratador muchos años ella se divorcia es psicóloga en la institución y le toca evaluar a un policía acusado de violencia familiar entra el policía y la primera sesión no se dio pero de ahí me consulta y me ha tocado un policía pero ¿tú crees que todos los policías sean violentos como el que yo tuve? me pregunta eso yo le dije si tienes una presión a priori así solo porque hay policía mejor no lo evalúes porque simplemente vas a sesgarte vas a pensar que si es un hombre violento agresivo y descontrolado ¿no? entonces nuestras experiencias previas muchas veces determinan nuestra percepción de las cosas ya lo decía Filsper que cada persona actúa según sus propias experiencias de vida entonces la proyección no debe darse mucho menos si eres forense no puedes tener prejuicios no porque un tatuaje va a decirte que si es evilador no señor hay tatuajes decorativos no porque sea un profesional inteligentísimo médico ingeniero que sea te va a decir que no lo sea porque es muy instruido no señor Bandy tenía dos carreras abogado psicólogo muy interesante muy inteligente el padre también este Gracie es un padre reconocido muy admirado y se descubre que vio a los niños entonces hay que tener cuidado de eso y pasaría esto por ejemplo en ustedes cómo se podría dar pero si hiciéramos un experimento si yo les mando a esta persona que ha violado por ejemplo y un día va a su consultorio de vivir con todos sus tatuajes el otro día va a su consultorio con su ropa de médico y es un neurocirujano famoso en el país ¿se podrían sesgar o no se podrían sesgar por el efecto de Halo? yo les aseguro que si ustedes lo ven con vivir y no saben que es un médico cirujano famoso de renombre el mejor del país supongamos van a decir este sí lo ha hecho ¿por qué? porque tiene pinta de vago pinta de drogadito los tatuajes el arete etcétera y ese sesgamiento muchas veces se da en los profesionales forenses ok tengan cuidado con eso porque puede hacerlo tanto él como él y es el mismo y cualquiera de los dos puede hacerlo entonces el sesgar tenemos que el psicólogo forense evitar la sobreapreciación respecto a las proyecciones que nos transmita las transferencias que nos transmita ok el efecto de halo el efecto de la impresión eso es muy importante porque siempre ocurre en nuestras peritajes psicológicos forenses las experiencias previas de cada psicólogo va a determinar muchas veces la percepción de un evaluado eso ocurre tenemos que tener mucho cuidado con eso y y entonces antes de pasar unas preguntitas la manipulación entonces deben cuidar ustedes con la entrevista ya saben ustedes entrevistar perfecto pero hagan entrevistas en la narrativa apropiadas de control declaración de profundización de contradicciones de confrontación no se queden con lo que les dice el abusor sexual porque le va a contar pajaritos siempre pregunten pero si pero sacan el expediente dice eso ahora el perito debe contar con el expediente sí o no desde mi punto de vista sí no me dejará mentir de Colombia en Colombia para apretar tienen el expediente lamentablemente en Perú yo he sido ministerio público no nos envían el expediente de la carpeta fiscal lo del CEN no sé pero en caso del Minjus ahorita si nos envían la carpeta defensorial y lo leyemos ahí lo vemos el contenido entonces es importante eso ¿por qué? porque tú puedes refutar porque como partiendo del punto de que todos los abusos sexuales no admiten su delito entonces tú vas a averiguar qué es lo que declaró la niña y qué es lo que dijo entonces tú puedes hacer preguntas de declaración y de profundización y hasta de confrontación ¿ok? por ejemplo el señor que me dijo que nunca ha tenido otra pareja que nunca ha ido a un bordel que nunca se ha masturbado que nunca etcétera tan sano era que le dijo entonces señor usted está mejor que un cura no sé qué hace acá ¿no? hay que confrontarlos a que tome conciencia que no se está mintiendo porque si tú tomas literalmente lo que él dice y lo das como hecho así tomes los miles de pruebas que puedas tenerlo y ya te desgastes ¿ok? es muy importante eso y eso se aplica tanto para la víctima como se aplica también para el victimario ojo porque yo les cuento que tuve también otro caso una niñita tenía ocho añitos que la primera vez que vino me dijo acusada de violación de su cuñado el enamorado de su hermanita mayor y él me dijo que primero me contó todo que le había cogido de autocontrapoder que le había cogido las partes íntimas así hasta todo pero no sé si algo me indicaba que no me decía la verdad ¿por qué? porque no había congruencia o afectiva o sea no se la vilaba no se acongojaba no se bloqueaba no había hiperhidrosis la mirada todo todo no me decía como que lo contaba como si fuera un cuento entonces yo decía ¿a qué hora esta niña entra en una crisis o algo? porque ha intentado violar el primo el cuñado sería en este caso el cuñado entonces le dije mamita ¿sabes qué? mañana vamos a verlo nuevamente pero quiero que por favor me digan la verdad tú sabes que a los niños cuando mienten se les crece la naricita ya comenzamos un poquito a entablar en rapor ya viene el siguiente día me encierro con ella la mamá la miraba desde afuera lamentablemente mi consultorio no tenía puerta no se podía cerrar la puerta entonces yo tuve que meterme a otro ambiente para que la mamá no la mire solo con ella y ahí la niñita me cuenta todo ¿no? que la mamá le había dicho que diga esto 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 ¿pero por qué? porque al al namorar de su hermana ya la habían denunciado tres veces por violencia familiar y nunca fue preso entonces su mamá se le ocurrió que la única idea era sacarle que la violó así si iba a ir preso posiblemente sea cierto ¿no? pero se dan cuenta que ahí también pasan esas cosas entonces hay que tener una buena entrevista de profundización ¿ok? bien esquema de abordaje esquema de abordaje primero tenemos que tener claro dos conceptos básicos la inmadurez y los conflictos yo creo que ya muchos lo tienen ustedes pero me gustaría que eso se quede claro porque si van a dedicarse a evaluar perfiles psicosexuales deben tener claros estos conceptos ¿qué nos dice Matamoros en las investigaciones? inmadurez psicosexual puede ser la tendencia a vivir el momento a establecer relaciones superficiales orientadas al placer íntimo ¿no? Matamoros en la investigación nos habla que la inmadurez psicosexual tiene que ver cuando la persona está orientada en la búsqueda del placer por el placer ¿no? netamente superficial y no logran una vinculación afectivo-valorativo de relación de pareja no lo logra solamente es vínculo placer por facer y sexo por sexo para Matamoros en las investigaciones sexuales dice que la gran mayoría de abusadores sexuales tienen esta patología especialmente las personas que no son esquizoyen evitativos y que son narcisistas limítrofes o compulsivos que sí suelen ser inmaduros por ejemplo yo tengo un caso que les comento un señor de 52 años tenía a su esposa pero en el año me dijo que había tenido 36 parejas yo le dije 36 parejas me preocupó la chambota que me iba a dar porque tenía que hablar de una por una wow entonces bueno vamos a hablar de las principales ya comenzamos por qué estuvo cómo estuvo dónde estuvo cuánto duró todo todo cómo era su vida sexual y ¿por qué se mete contenta chica? no porque es que el hombre es hombre y después se tiene que defogar y la mujer no nos satisface había un conflicto sexual buscaba placer por el sexo por el sexo hedonista ¿no? y sobre los sentimientos de culpa o remordimiento respecto al vínculo con la esposa no había y solamente era eso o sea entonces digo pero si no sientes cariño amor con tu esposa no necesitas separarte nunca y buscar otra pareja en todo caso no tampoco entonces ese era su mundo entonces hablamos para matamoros era que la inmadurez tiene que ver con esto que la persona está orientada a buscar placer por placer sexo por sexo satisfacerse a nivel sexual pero nunca llegar a establar vínculo afectivo valorativo especialmente cuando la persona ya está en una etapa de su vida en la que ya podría hacerlo ¿no? como este hombre que tenía esposa tenía hijos pero esa era parte de su mundo ya y estaba acusada de violación de una adolescente ¿ok? la adolescente le dijo que la había intentado violar entonces ahí yo tendría que evaluar por ejemplo la personalidad del sujeto para ver cómo puede ser su modo superandi ¿no? si yo me imagino que es narcisista me puede imaginar cómo es un narcisista o si es un obsesivo va a valorar con esas cosas Patamora también nos habla que debemos tener en cuenta también si el agresor o presunto violador tiene algún tipo de conflicto sexual recuerden que la sexualidad pues es el deseo ¿no? la insatisfacción sexual del agresor es un conflicto sexual creado ¿por qué? por impotencia o flacidez u otro problema que pueda tener como el caso que les mostré ¿no? yo tenía una plácida de vida sexual de repente me accidento al siguiente día no satisface a mi mujer crea un conflicto sexual en el ser humano ¿y qué hace? ¿y cómo canaliza ese deseo sexual? eso influye en su vida psicosexual y cambia significativamente la dinámica ¿no? no pudiendo manejarla adecuadamente ¿y qué pasa entonces acá con sus fantasías sexuales? si ya no puede copular si ya no puede tener sexo con la pareja ¿qué sucede? entonces para Matamoros ese es un conflicto y se dan dos situaciones cuando no satisface por problemas dificultades sexuales como orgánicas impotencia flacidez que cambia significativamente su dinámica ¿no? y observa sus deseos como impulsos sexuales que están ahí buscando salir o sea los reprime los rechaza o los anula porque los deseos sexuales para Matamoros lógicamente y también Freud lo decía la libido es una energía sexual que tiene que salir y tiene que concretizarse entonces si no se concretiza pues simplemente para Matamoros habla que hay un conflicto no resuelto el conflicto psicosexual entonces refleja la lucha entre el deseo o sea los impulsos y satisfacerlos esa lucha constante si no se puede dar crea la satisfacción sexual y el conflicto ¿qué le va a generar? frustración tensión disminución de su validad de macho si antes de que esté con su esposa se sentía un hombre pues fuerte dominante que satisfacía a su mujer ¿no? si era un hombre inclusive si era machista y de repente sentía pues como dicen lobo 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 pelo en pecho lobo plateado fuerte y dominante pues imagínense que tenga el accidente que no erecte ¿y cómo va a ser su sexualidad? entonces Matamoros habla de que no pasa esto pues vale generar frustración tensión y disminución de su autodología como dice que es la autoestima su autodología de varón ¿y qué hace con el deseo sexual? ¿a dónde lo desplaza su deseo sexual? ¿hacia dónde va? ¿qué situaciones? ¿cómo lo maneja? y dice que si esta persona tiene esta dificultad podría orientarlas a situaciones vulnerables que esta vez vienen a ser a niños menores que no cuestionen y que no critiquen o que no los censuren ¿no? por ejemplo tiene impotencia pues y su mujer le bota de la cama porque simplemente no sirve para la cama pues él va a buscar a alguien que no le censure su canalizar sus deseos sexuales de otra manera entonces podría buscar otras víctimas digamos bueno lógicamente esto es una forma pero también tiene que sumarle otras características que ya hemos mencionado anteriormente y otra forma la segunda es entender también que la situación sexual del agresor está motivado por la disminución de habilidades sociales esto es más claro y más fácil y más como dicen más claro que el agua ¿no? aquella persona pues que no tiene habilidades sociales para poder cortar su puesto ¿no? temor a inseguridad temor a vincularse como este adolescente que le dije que le gustaba a Juanita pero que no podía acercarse porque no sentía atractivo y tenía mucho miedo de su propia autoconfianza entonces considera la presente baja autoestima disminución de su valía y no puede relacionarse con la persona del propio de otro tipo del otro sexo ¿no? y el conflicto entonces refleja en conclusión una lucha entre el deseo los impulsos que buscan ser satisfechos y la incapacidad que tenemos para mostrarlo ¿no? es muy importante entonces el conflicto y la inmadurez sexual es algo que usted debe tenerlo en cuenta ¿qué pasa en la valoración psicológica sexual? pasan dos aspectos importantes la gente que sí acepta el delito y la gente que no acepta esto tenemos una estructura que yo les aconsejo por ejemplo para que lo manejen bueno si acepta el delito y otras veces son pocos yo te pregunto yo digo del 100% de repente a mí me han aceptado era pues 3-4% que sí lo han hecho es muy poco creo que pasa creo que más les aceptan a los psicólogos que trabajan en penales porque hay más confianza y saben que van a dar más beneficio pero los forenses de afuera no y los que aceptan por ejemplo indagar esto ¿no? fecha, lugar, tiempo dónde fue, forma, el abuso cómo se dio la dinámica si hay tocamientos de qué tipo a qué nivel la forma del enganche si es por dinero regalos si es por coacción impresión como uso de armas para ir más o menos estructurando y perfilando con la personalidad del sujeto ¿no? si la agresión qué actitud tuvo sobre eso la forma la circunstancia la frecuencia concedió el evento etcétera todos esos aspectos son importantes que lo tengan en cuenta ¿por qué? porque tienen que ver ustedes la dinámica de la violación desde un inicio la secuencialidad antes, durante y después cómo fue el enganche ¿ok? eso es muy importante pero como esto no acepta la gran mayoría no acepta pues podemos utilizar esta forma ¿no? de frente ¿no? porque se le acusa a usted señor no te va a decir la forma va a mostrarte argumentación ilógica muchas veces va a evadir va a culpabilizar a la víctima ¿no? ella me provocó ella estuvo conmigo etcétera ¿no? es lo que normalmente ocurre ¿no? se vuelven herméticos y ahí tienes que hacer preguntas confrontacionales ¿no? es muy importante porque tienes que descuadrarlos ¿ok? si él se cierra tienes que descuadrarlos pero acá dice y acá dice en el expediente y paso a leer de frente que tú le cogiste a la chica el brazo la jalaste le llevaste y la violaste amarrándola en tal lugar no, pero que ella miente pero la chica no está loca no, pero que eso tienes que presionarlo la confrontación es muy importante al punto de que muchas veces se puede descuadrar a las personas ¿ok? o si no también podemos iniciar diciendo lo que dice tu abogado respecto a lo que se están investigando ¿no? porque hay elementos que te inculpan por ejemplo la declaración el examen médico legista la escena de crimen que dice que hay ropa rota la prenda víctima está llena de sangre etcétera todos esos factores tienes que tú soltárselos a él para que él tome conciencia en algunos puede ligar y te pueden decir realmente se me metió un demonio o a veces te dicen no sé qué me pasó es que estaba borracho ya y comienza y entonces cuéntame primero tienes que trabajar en el sentido de que bueno, está bien ¿no? de repente tengas razón ahora que ya sabemos que estaba borracho pues cuéntame con la verdad lo que pasó ya pero tú sabes muy bien que el hecho que esté borracho no necesariamente lo puede llevar a ser inimputable te das en cuenta entonces la relación con la víctima debe ser muy importante cómo era su relación de él con la niña por eso yo siempre le pregunto cuéntame ¿cómo era tu vinculación con la niña? ¿cómo se veían? esto que tu prima es mi sobrina ¿cómo era tu relación con ella? ¿cómo se veían? ¿cómo jugaban? ¿dónde andaban? ¿cómo se trataban? etc. esa dinámica de vinculación te va a hablar mucho de qué forma este pregunta abusador sexual se acerca si por manipulación si por coacción si por fuerza ¿no? ¿cuál es su enganche de esta persona? es muy importante ¿no? el motivo de denuncia es muy importante ¿no? y esto nos va a ayudar mucho a poder armar algunas observaciones la observación lógicamente es muy importante ya saben ustedes que parte de la entrevista si está lúcido orientado o coherente porque también puede haber violadores que tengan problemas psicóticos ojo, no digo que no haya inclusive retraso mental tenía retraso mental leve pero pues el retraso mental pues no fue a la cárcel pero de todas maneras también ocurre esto y ustedes tienen que valorar si tienen algún tipo de retraso mental o si tienen alguna patología de ese todo mental ¿no? de algún tipo pero como les recomiendo normalmente la gran mayoría de abusos sexuales no tienen psicopatología mental es decir no son psicóticos no son esquizofrénicos están conservados están adaptados socialmente como el padre Graci como Ted Bundy como Richard Ramírez que trabajaban y tenían vida Ted Bundy tenía enamorada tenía dos carreras el padre era un cura de Argentina o sea están adaptados no tienen patologías salvo que sea un psicópata o es típico pero ni aún así el psicópata lo puede detectar porque hay tantos psicópatos alrededor de nuestra ciudad que ni nos damos cuenta que son psicópatas entonces normalmente no encuentras ese tipo de cosas ¿no? la actitud que tiene frente a la denuncia se asume el rol de inocente de víctima descalifica normalmente lo que pasa es que descalifican a la víctima ¿no? a mí me ha pasado mucho todo lo atribuyen a la víctima ella me provocó ella es así ella es asada es agresiva violenta ella está vengando ella me está odiando y cuando yo le pregunto ¿pero cuál es tu argumento? ¿por qué ella te denuncia? no sé de odio ¿de odio de qué? y no saben qué responder hay que evaluar su argumentación si hay lógica o no hay lógica en su argumentación por ejemplo una persona me dijo no me denunció porque yo soy muy estricto con ella lo controlo sus tiempos sus órdenes y que haga sus tareas y su padre no es así el tío ¿no? y eso fue su argumentación entonces ahí tienes que ver tú si realmente tiene lógica o consistencia ese relato de que realmente sea por eso que la han denunciado después minimiza justifica su conducta desplaza la voluntad a la niña se puede volver hermético no hablar también yo tuve uno por ejemplo que se volvió molesto y enojado ¿no? y muy querulante ¿no? ¿por qué tengo que decir todo? todos quieren que yo hable cuando no es cierto y se molestaba ¿no? esa actitud también muy muy peculiar ¿no? y especialmente puede darse actitud en personas pues muy impulsivas ¿no? un narciso de repente se puede dar ese tipo de cosas la descripción positiva de sí mismo ¿no? siempre parten por ejemplo diciendo soy la mejor soy la autoridad soy tal persona tengo tal profesión etcétera etcétera porque buscan una ganancia secundaria de credibilidad recuerdan que siempre el violador tiene una ganancia de mostrar el mejor lado de sí eso lo pueden sacar por ejemplo con el guía del milo para ver si realmente tiene alto índice de siabilidad social porque realmente tienen ganancia secundaria o no tiene la actitud fría distante y relajada también ¿no? la dinámica y todos los aspectos que puedan ustedes observar el análisis de contenido muy importante lógicamente si van a aplicar en buena hora pero si no lo aplican pues hagan un análisis screen clínico forense respecto al contenido si hay consistencia lógica respecto a lo que manifiesta o lo que no manifiesta porque como forense tenemos que tener tenemos que tener claro una cosa no todo violador es violador y no toda víctima es víctima ¿entendido? ¿qué se sugiere según matemólogos y investigaciones? sugiere tomar por ejemplo el minimul lo que tiene el L de mentira ¿no? o el T de milo ¿no? en caso de la desigualdad social si es alto pues lógicamente busca manipular y crear buena impresión al perito si el perito es un experto puedes crearle todo lo que te dice pero si no recuerden ustedes que el forense siempre va a ser una persona uno de los psicólogos más desconfiados es el forense recuerden eso no es como el clínico si tú eres clínico psicoterapéutico lógicamente muchas veces crees todo lo que te dice pero el forense confía hasta lo que hasta lo que respira y eso es muy importante ¿por qué? por la gente con la que trabajas ¿ok? el violador siempre va a venir a mentirte entonces aplícale esto para ver su desigualdad social si es alto entonces va a mostrarse él muy adaptado contigo ¿ok? muy moralista muy maduro muy estable etcétera eso es muy importante que tengas en cuenta o el mínimo para ver su nivel de mentira también te puede ayudar aparte de lo que tú puedas observar en tu clínica lógicamente el macover bueno es referencial lo utilizo más para la cuestión de coger empatía pero también puedes tenerlo como referencia de macover ¿no? y lo muy importante que tenga la que tenga la teoría ahora los jueces preguntan señor Perito ¿cuál es su base teórica para hacer su estudio de perfil sexual? así como te preguntan ¿cuál es señor Perito tu base teórica respecto a evaluar violencia familiar en la víctima? tú también tienes que decir ¿no? el círculo de la violencia de Walker de defección aprendida el síndrome de la mujer maltratada el síndrome de Socolmo etcétera etcétera en violación es igual te van a preguntar ¿cuál es tu argumento teórico marco teórico para tú trabajar el tema de el resultado sexual entonces el argumento teórico es decir que va a ser la dinámica de enganche como tú ves adolescente que desde la niñez comenzó a ofrecerle regalos propinas engatusarla etcétera etcétera para crear un vínculo afectivo con la niña no siendo su padre esa es la famosa teoría del enganche también psicológico también lleva a algunos abusadores sexuales ¿no? especialmente los abusadores sexuales de menores que no son agresivos recuerden que las teorías e investigaciones hablan de que los de niños no son violentos sino enganchan a la víctima con regalos propinas manipulaciones y si es una víctima indefensa y vulnerable psicológicamente pues va a acceder si es una víctima con muchas carencias va a acceder les cuento algo por ejemplo que decía Ted Bundy antes de morir decía todas las víctimas que yo veía me inspiraban porque se veía indefensas como necesitaba de amor de afecto como que eran muy temerosas inseguras y esa me llamaba mala atención o sea él enganchaba con personas de ese tipo entonces es muy importante que ustedes sepan esto por eso porque tienen que conocer a la víctima como es ¿no? y para ver si esta teoría de enganche se da con ese tipo de agresivos sexuales si es una víctima con muchas carencias a la cual suple con todos los regalos y propinas lógicamente puede ser una agresión sexual no violenta ¿ya? la argumentación la aceptación el silencio también confirma el descubrimiento todas esas cosas el aprovechamiento la manipulación la inducción ¿no? por ejemplo yo te quiero mucho te voy a proteger y es nuestro secreto ¿ya? nuestro secretito esto lo hacen por ejemplo mayormente los padres ¿no? padres a hijos ¿no? que normalmente pues lógicamente desde niños las niñas las pueden erotizar y lo ven desde el punto de vista del secreto y lógicamente utilizando los hijos tengan en cuenta que los hijos pues tienen una situación de apego y vinculación afectiva al padre y no esperan pues que un padre los haga daño ¿no? recuerden pues la teoría de apego ¿no? nunca espera un niño que su padre le haga daño en el cual uno decía el apego seguro en el cual el niño espera pues protección y seguridad de parte de su padre no traición así que si yo logro eso voy a proteger nuestro secreto y comienza a tocarlo entonces va a pensar la niña que eso es normal y va a normalizar una conducta inadecuada la teoría de la inducción nos ayuda a entender también ciertos violadores de este tipo ¿no? es más común eso es muy común porque a veces no hay ni violencia y a veces los fiscales quieren ver eso quieren ver que haya violencia de ventaja y ferocidad no todas las violaciones son así ese es el problema los que son violentos y así bueno son pocos pero claro son más peligrosos eso sí les digo porque pueden porque pueden pueden cometer lesiones pero la mayoría no son violentos sino son personas muy introvertidas muy temerosas muy tímidas muy esquizores aisladas retraídas y esas personas no generan violencia sino generan manipulaciones mayormente ¿ya? la coacción es otro tipo de forma que también es un tipo de violencia indirecta que es amenazar difundir miedo ¿no? tu mamá si se entera de eso te va a pegar si puede morir si hablas lo mata tu mamá etcétera ¿no? le induce la culpa total la culpa a la menor para que ella se sienta de miedo y acceda a sus requerimientos la coacción también hay coacción y la frecuencia del proceso ¿no? entonces todos estos marcos teóricos deben ustedes tenerlos perdón tenerlos claros ¿ya? la argumentación la explicación etcétera ¿no? el objetivo de la aplicación de instrumentos es muy importante cuando elijan instrumentos psicológicos para evaluar violadores que sea que realmente te ayuden a ¿cómo te puedo explicar a perfilar tu tu conducta del presunto agresor ¿ok? más que un macover que te ayude por ejemplo un milo o un mmpi o un cuestionario de situación cognitiva de la figura femenina de cheburúa o sea pruebas que te ayuden un poco antes de hablar de wilson o hay otras pruebas más que de repente en realidad no hay muchas en el perú pero debería haber y que te ayuden pues a más o menos demostrar lo que busco ¿no? o de repente una prueba de habilidades sociales porque ya estamos dándonos cuenta que la habilidad social es una desventaja de una violadora de menores entonces le aplico un test de habilidades sociales ¿ok? y durante su infancia del agresor pues tiene que explorar pues toda su dinámica ¿no? sus temores sus miedos sus traumas sus conflictos sobre protección o no si es posible si ha sido violado de niño la persona cómo es su estilo de vida licor fiestas drogas rebeldías su inicio de enamoramiento cuántas parejas ha tenido dónde cuándo forma cómo se dio toda la exploración sexual es muy importante ¿no? los hábitos entre veces etcétera por ejemplo está acá muy importantísimo esto es la carne de la pericia ustedes deben explorar muy bien a fondo esto la masturbación el inicio si le creó conflicto o no el descubrimiento de la masturbación sus aprendizajes sus sexuales cómo han sido cómo fue su primera vez cómo se dio si le agradó o no le agradó sensaciones de estímulos cómo fueron provocados con revistas videos frecuencias cómo se enteró el inicio de su relación sexual su primera vez cómo reaccionó la dinámica de la relación cómo fue ¿no? si fue a Burdeles si fue por su cuenta lo llevaron o no lo llevaron cómo es que se sintió él con qué frecuencia va de esa forma canaliza su sexualidad o no si tuvo algún proceso traumático con esto o no tuvo la respuesta es muy importante ¿por qué también es importante esto? porque le cuento un caso otro casito breve un adolescente que tenía 14 años su papá en la sierra lo quiso debutar en un borde lo llevó a la fuerza 14 años lo llevó y lo hizo entrar al borde lo metieron al cuarto cerró la puerta la prostituta le pidió que se desnude el niño de 14 años se desnudó pero el niño no erectó porque tuvo ansiedad tuvo miedo primera vez y la chica del borde se comenzó a burlar de él se rió se burló jaja que esto que lo otro el niño entró en una crisis de ansiedad de temor y salió corriendo desnudo de la habitación y se fue y eso por ejemplo es una experiencia también marcadora para un niño ¿no? y eso vivenció un niño que después cuando ya bueno era niño en esa época que ya tenía 18 años estuvo acusado de tocar a su sobrina entonces es importante hasta esto tienen que explorar todo esto ¿cómo fue? ¿cómo experimentó? ¿cómo se sintió respecto a esto? y si no va ¿por qué no va? ¿por qué si va? ¿qué piensa de estas situaciones? ¿cuántas parejas ha tenido? ¿no? si son cuántos vacilones cuántas estables cuántas no estables la frecuencia sus impulsos ¿no? todo es muy importante con quién mayor disfrute tiene las dificultades y conflictos lo que estábamos hablando anteriormente si tiene algún conflicto sexual ya sea por tipo orgánico ¿no? porque es un precozo o un accidente o un conflicto sexual si tiene porque no tiene habilidades sociales como para una relación adecuada es muy importante saber las últimas y algo sumamente importante es que los últimos dos años ¿cómo ha sido su vida sexual? y más importantísimo es decir que encuadre dentro de la denuncia que se le hace a la persona si a mí me denunciaron por violación en enero pues yo cuéntame de hace dos años atrás ¿cómo es tu vida sexual? todo es muy importante porque ahí yo voy encuadrando qué distorsiones o qué patologías están dando en su dinámica sexual la relación tipo homosexual homosexuales heterosexuales bisexuales lesbianismos etc. ¿no? atracción física sexo opuesto cómo se siente consigo mismo cómo percibe a una mujer qué es lo que más le agrada qué es lo que no le agrada la expresión sexual del mismo también muy importante eso para ver si hay infravaloración respecto a su masculinidad ¿ya? cómo te sientes tú como persona con hombres sexualmente cómo te sientes con tu pareja con tu mujer etcétera etcétera ¿no? es muy importante esto y también muy importante pues hacer un screening de lo que se llama de patologías ¿no? o sea si hay si hay por ejemplo algún trastorno algún trastorno de algún tipo sexual ¿no? y bien bueno esto de acá se explora que es sadismo necrofilias todas estas cosas bueno acá ya ya lo pueden ver ustedes creo que es más fácil para ustedes pero de todas maneras ver si hay frotismo ¿no? la sensación de disfrute frotándose los órganos vitales con otras personas si hay pedofilia con niños si hay sadismo sexual ¿no? sádico si hay sadismo si hay fetichismo si hay fuyoyerismo yo creo que eso lo hacen con un screening interrogatorio respecto a sus intereses sexuales ¿no? por ejemplo Tess Vandy era sádico sexual ¿no? él se excitaba él veía mucha pornografía tenía adición a la pornografía y eso lo combinó con su sadismo y creó pues un psicópata sádico sexual ¿no? de tipo hedonista entonces es muy importante que escriban estas cosas también ¿no? porque algunos no todos los violadores tienen esa tipo de patología pero a veces no pueden tener la necrofilia sexo con muertos la coprofilia disfrute con los excrementos de la pareja ¿no? ya tendría de repente dentro de un cuadro psicótico ¿no? y algunos casos que podemos reflorar miren solamente este caso para unificarlo dice yo quería ser famoso pero me di cuenta que no era guapo y era inteligente y no tenía dinero es decir una persona que quería ser famoso porque tenía baja autoestima y quería ver cómo se podía ser guapo el monstruo de Parcona dice ahí leí en los diarios que sacaban noticias de violadores y esa era la forma como hacerme famoso o sea su interpretación distorsionada era que si no soy famoso como soy ahora pues soy feo entonces siendo violador lo voy a hacer y esto dijo claro él dice siempre quise saber cómo era tener relaciones con una rubia no iba a hacerlo entonces ¿qué podía hacer? creo que veía una niña rubia sentía como una corriente eléctrica y tenía deseo tener relaciones con ella o sea tenía una predilección por las rubias ¿no? tenía una predilección una compulsión por mujeres rubias dice me fui de la casa para no chocar con mi sobrina esto era consciente de realidad tenía capacidad de discernimiento y de conciencia sobre su voluntad no chocar entonces ¿qué hizo él? se fue pero tenía adicción por las rubias ¿no? dice acá mira cómo pensaba si penetro una chiquita va a llorar mejor y si se va a dar cuenta mejor la mato pero muerta no siente nada y mejor penetro cuando esté media muerta esto es totalmente patológico ¿no? entonces ahí está el violador muestro de parcona peruano ¿no? el Perú tiene lo suyo y acá tienen ustedes al muestro de parcona quien es pues un violador de niñas ¿no? en Perú y bueno se tipificó se tipificó el común asesino serial psicópata sexual ¿no? porque tuvo más de tres víctimas así que es un violador en serie digamos ¿no? y entonces en la etapa de violadores pues hay muchos tipos ¿no? muchos tipos de violadores algunos psicópatas psiconeuróticos algunos oportunistas sociales otros pueden ser de tipo evitativos narcisistas violentos sádicos hay de todo tipo ¿ok? entonces el control y poder es mucho de los factores importantes de algunos violadores ¿ok? la inmadurez las agresivos por violencia por violencia los de conflicto los de inmadurez el violador de odio y castigo hostilidad se la rabia es la mujer lo que tuvo Ted Bundy ¿no? que Ted Bundy odiaba pues a su madre y comenzó a violar personas en representación de su figura materna ¿no? y es muy importante acá está Ted Bundy que yo creo que ya todos lo conocen ya lo han visto tenía a su enamorada él pero sin embargo era un asesino serial ¿no? todas sus víctimas eran similares él elegía solamente rubias, delgadas cabello negro porque era su predilección de Ted Bundy porque era un asesino en serie que violó más de tres mujeres y tenía cierta presión por ella ¿no? acá están sus víctimas las mismas chicas que vivieron acá ahora están acá descuartizadas violadas muertas más de 60 muertes en su staff Ted Bundy era una persona que tiene un historial muy muy largo por eso que es importante como forenses que hagan un crimen una exploración muy profunda de su vida ¿ya? por ejemplo Ted Bundy no tuvo madre descubrió que su madre es su hermana mayor eso le frustró tensión su abuelo era muy violento lo golpeaba demasiado de niño tuvo cleptomanía boyerismos y se declaró Ted Bundy lo convirtieron en un psicópata sexual sádico era adicto a la pornografía brutal ¿no? durante su experiencia tuvo mucha violencia y Ted Bundy entonces una persona que siempre ha tenido problemas con respecto a su figura materna ¿no? y tenía hipofoxilia ¿no? la hipofoxilia llegara al orgasmo mientras hacía el amor con sus parejas quería que se fincan muertas y que no podían respirar y ahí recién él llegaba al orgasmo ¿no? entonces Ted Bundy tuvo una petición por la pornografía y ustedes pueden ver pues lógicamente su video de declaración de él antes de morir porque a él ya lo mataron era un hombre también violento porque no solamente la violaba sino también le desportaba el cráneo ¿no? y tenía también desmembraciones o sea le cortaba le mordía y les rompía un pedazo de seno y la parte de las nalgas ¿no? Ted Bundy era un hombre muy agresivo en ese aspecto mayormente mujeres y Ted Bundy de toda la rabia controlada que desahogaba a la mujer en la que maté estaban dirigidas a mi madre esto declaró él en su última entrevista que lo pueden revisar ¿no? tuve el cráneo y dice a veces me siento como un vampiro quiero dominar la vida y la muerte yo soy desgraciado más profundo de la vida y también dice que todos nos volvemos locos alguna vez y esa parte no digo que tenga razón pero algunos especialistas hablan que realmente el ser humano pues tiene un momento también de agresividad ¿no? pero nos controla muchas veces la parte moral y la estructura que nos ayuda a controlar los impulsos Ted Bundy también justificaba su acto de que todos pueden volverse locos en algún momento ¿no? de su vida y esa era la privilegiación que tenía su víctima por eso es muy importante que evalúen el tipo de víctima del violador él dice conocido a unas personas que radian vulnerabilidad que eran sus víctimas las que se demuestran vulnerables las que dicen tengo miedo estas me invitan al abuso las que son temerosas las que tienen miedo a ser lastimadas esas las que le invitaban a él si era una mujer que era segura de sí misma no era su prototipo entonces es importante conocer el tipo de víctima para que ustedes puedan tenerlo claro ¿no? ¿cómo se le descubre a él? a él se le descubre por las mordeduras que él hizo ¿no? acá una mordedura de las nalgas y por homologación comienzan a descubrir que es Ted Bundy ¿no? el que la violó ¿bien? gracias un poco larga la exposición pero bueno hemos tratado de hacer en grandes rasgos un resumen de qué pasa en la mente del violador ¿no? bueno muchas gracias por la exposición me pareció muy clara ¿qué pasa cuando hay hay una mezcla de todo esto? yo he conocido casos de que algunos ven como víctimas a niños y otros a adultos ¿puede hacerse ese misticismo? o o de plano hay una tendencia marcada porque me ha tocado ver varios casos que ven como víctimas a los dos claro muy buena pregunta este colega claro que sí se da te recuerdo que según la escala de Ressler por ejemplo los asesinos seriales psicópatas tú sabes que pueden ser organizados y no organizados ¿ok? según según sumos operandis Charles Manson por ejemplo era un asesino organizado serial y era desorganizado podía atacar niñas adultas de todo tipo de predilección sí existe pero normalmente se puede dar esto en yo creo que sea personas más de perfilación psicopática pero tenga en cuenta que no todos los violadores son psicópatas ojo puede ser un típico esquizoide con carencia de habilidades sociales y distorsiones cognitivas que tiene un conflicto o una inmadurez psicosexual que lo lleva a violar pero que pero que no va desde el punto de vista de la psicopatía sádica desmembrarlo descuartizarla violarla o matar y matarla como por ejemplo ¿no? digamos pero sí por ejemplo en caso de algunos que pueden ser psicópatas asinos seriales organizados y desorganizados que sí matan no solamente a adultas sino también a niñas y se llama se llama de accionar mixto que sí sucede sí también existe eso lógicamente Ressler describió por ejemplo en sus perfilaciones de psicópatas sexuales descubrió que sí hay psicópatas seriales desorganizados que actúan de forma mixta sí, sí puede haber lógico pero mayormente yo creo que lo encontramos ya en personas con rasgos psicopáticos muy marcados ya porque en los rasgos típicos que normalmente vemos en Perú que son digamos del común denominador en niños que se da o en niñas normalmente es el esquizoide y que siempre va a atacar niña, niña, niña muy poco se mete con adultas lo dice en las investigaciones pero yo creo que sí uno con rasgos psicopáticos sí puede atacar niñas y adultas le da igual no discrimina por ejemplo supongo que sea un violador sádico de tipo de poder y más que todo el dominio del sufrimiento que al disfrute sexual le va a dar igual lo sexual porque lo que busca es disfrutar el sufrimiento de la víctima ya sea niña o sea adulta entonces su orientación va a ir a violarla pero por el disfrute del sufrimiento y el control de la vida en sus manos tal como Richard Ramírez que él disfrutaba porque tenía el control de sus vidas de las personas en sus manos y el matarlo para él era un regocijo entonces ahí puede serlo tanto hacia una mujer como hacia una niña pero eso es más patológico ya eso estaríamos hablando de un psicopático ya así es este coleguita la última de repente pregunta muchas gracias ok chau